Gracias. Bueno, chicos, buenos días. Ya siento el retraso, ¿vale? Bueno, vamos a abrir el orden del día y así ya vamos avanzando, ¿vale? Bueno, el primer punto del orden del día, ¿vale? Es la aprobación de las actas. Es el único punto que hay que votar. El acta de la Asamblea General de Logroño, ¿vale? Que aunque estén aprobadas por el Consejo, realmente es la Asamblea la que tiene que ratificar esa aprobación. Y luego las actas que se han hecho de las reuniones del Consejo, desde Logroño, aquí. Os puse el enlace a la hora para que las vierais. Y las vierais. Y, pues eso, es lo mismo que hay que votar hoy. Príncipe, aparte del Consejo. Entonces, procedemos a votar... No, procedemos a... Ah, se caben esta por ahí, detrás escondida. Sí, pero es que está la columna. Y a mí estás escondida que no te veía. Digo, me falta alguien. Entonces, bueno, procedemos a votar las actas, ¿vale? Votos a favor. Mantenernos un poquito, ¿vale? Por favor. Seis, siete, ocho, nueve, diez, catorce. Catorce y once, veinticinco. ¿En contra? ¿En blanco? Pues se aprueban todas las actas por unanimidad. Y ya, bueno, ya pasamos a retomar... Si puedes parar un momentito que no... Dice Miguel que no... Que no se puede... ¿Que no se ve? Bueno, pues hemos dado el enlace. Enlace copiado. Sí, mírate. Pero eso es a partir del enlace... Del link del Ágora. Del Ágora. Coméntaselo. Del link del Ágora. Ahora lo vuelvo a pegar en Facebook, por ser así. Ya está dentro. ¿Y desde Facebook se puede hacer también? Ya está dentro. Ah, ya está. Vale, vale, vale. A ver, José María, que nos dice que también estaba para conectarse. Pues ya está hecho. Perdona, ¿eh? Pues nada. ¿Qué escote? Eh, ahí... Pecho lobo. Marcando el anillo. Voy a quitar. Bueno, pues pasamos a retomar, ¿vale? Lo que nos quedaba pendiente ayer. Entonces, había pedido primero la palabra a Jaime. Bueno. Bueno. Un chinorá, ¿quién es? Sí, no, no, sí. Bueno, no me acuerdo por qué era ayer, pero bueno, cuento lo otro. No, no, por lo que lo veo. Cuento lo otro. Ayer de lo que hablábamos de Pizarra Blanca, estuve viendo programas y he hecho un pequeño vídeo con un programa, bueno, he descargado lo que es el gratuito. Luego el programa de pago, lo estaba comentando con... Vale 8 euros al mes o 30 euros, o sea, no es casi nada de programa. Y bueno, en 5 minutos he hecho un putre vídeo. Luego si lo quieres poner... No, pues eso lo pones ahora para que lo veamos. Está grabado con el móvil porque no te deja enviar en la versión gratuita, pero bueno. Digamos, la mano dibuja lo que tú le digas. Tiene un banco de imágenes, no es muy grande, pero bueno. Si pagas es más grande, puedes añadir lo que quieras y sobre todo acabamos que puedes hacerlo en línea con más gente. Entonces cada cual puede aportar. Esa es la gemel de... Varios podrían aportar, es decir, uno aporta la música o el texto, ¿sabes? Para que nadie tenga que hacerlo solo o la gente pueda opinar. Es más. Esa es mi correo. Esa es mi correo, sí. La gracia que tenía era que era colaborativo, ¿no? Eso es este, que lo pueden hacer varios. Y están en la misma línea y se pueden decir, pues mira, vamos a poner este color, vamos a poner este color, vamos a poner esta música. Y se ve en el momento. Todo el que des acceso con la contraseña, en línea puede cambiar lo que quiera. Es bastante intuitivo, o sea, yo soy un feté total y he conseguido hacer algo. O sea que... Ahora lo veis. ¿Han dado el mandado? Así que... ¿Cómo se llama ahí? Perdón. Eh... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Vídeo escribe? Y a ver qué os parece. ¿Vídeo escribe? ¿Vídeo escribe? Sí. Lo más putre del mundo que está grabado con el móvil de ordenador. Sale un poco putre, pero bueno, se puede mejorar. Sí, no, claro, es una idea, o sea, lo he hecho en tres minutos. O sea, no... Eso sí llama eficacia. Es simplemente verlo para que veáis cómo es. ¿Has dormido algo? Porque a mí... ¿Cómo que es el rey de... ¿A quién? ¿Qué quieres rey de... No, a ver, ¿te lo respondo? No, a ver, rey de... ¿Vídeo escribe? ¿Vídeo escribe? No, escribe. Sí, escribe. Sí, la e. O sea, escribe, o sea, escribe... Eso. ¿Vídeo escribe? Mueve, la traducción, perfecto. A tiempo real. Ya está. Ahí está. Ahora vamos a ver el ejemplo. Bueno, es mega cutre, ¿eh? O sea, no... ¿Apagamos el que tiene la luz? Para que igual se vea mejor. No, 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 no. No sé si... Me han mandado el correo electrónico de... De Figuadín. Y pero no han mandado el enlace. Le he dado a responder. Le han borrado su dirección. No, no has adjuntado el archivo igual. ¡Abuelo! Yo... A mí muchas veces me dicen... Oye, tú quieres diseñar gráficos. ¿Sabrás de esto del ordenador? No. Y no se lo creen. ¿Qué? No se lo creen. Espera. Pero no es muy intuitivo. Real día, pero... Sí, mira, ahora sí está. Ahora sí está. Ahora sí está. Terex, me pasa aquí. Aprovechas para vengarte, ¿no? Bueno, yo he dicho que es intuitivo, pero... Es que... Estamos teniendo problemas con un femenino. Igual... ¿Sois venganidos? Igual tenemos problemas con el... Igual tenemos problemas con el... A ver si te ha llegado ahora. Vale, dejémoslo porque... Vale, dejémoslo porque... Necesitaremos una generación de... Ahora sí tiene, sí tiene algo, sí. Vale, dale ahí. Es que ya no está distribuida de eso. Coge el de abajo. No, el de abajo es que no tiene el vídeo. Pues el de arriba tampoco lo tiene. Sí, 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 tiene el clip. O sea, tiene que estar... Sí, en eso es que ya lo estoy disfrutando. ¿He autorizado? Ya, ya sé, ya he dado, pero no... ¿No te hace caso? No. ¿El has borrado o el... Aparece con un aspa encachado? Sí. A ver... Bueno, voy por... Por enviarle. Nada, que voy por otro lado. Sí, sí, que tienes las preferencias que... Que él hace los mismos mensajes. Lo sé, que lo sé. No, que son los que tienen los que no vinieran. Claro, y para la sala de la abuela, ¿no? Es un correo. Sí, eso queda fatal. Si tienes a alguien bloqueado y se pone detrás de la historia, es decir, envíame no sé quién. Y te acuerdas justo cuando estás enviado ya. Uy, que no sé qué le pasa esto. No va la conexión. Dame otro correo que esto no funciona. Este creo que es. Son malos por naturaleza. Siempre. Aquí no estoy dando la espalda, pero bueno, como tengo por si te riego, tampoco es mal, ¿no? Baja un poco la pantalla, la cámara, porque está... Ah, sí, está así como apuntando mucho al sitio. Sí. Es que no quería enseñar tantos por ti. Ya lo veis. No es para que os lo cuento, si lo estáis diciendo todos. Claro. Ahí. Ahí me haga putre, ¿eh? Pero bueno, la manita escribe y yo le he ido poniendo cosas. Tampoco me he pensado lo que tal. No existe. No existe. Sí, bueno, porque ayer lo dijo lo de Teber. Y yo digo, bueno, pues simplemente, como si fuera una papeleta que tal. Y bueno, tú le vas añadiendo, añadiendo letras, le puedes cambiar el estilo, la velocidad, música, voz... Sí, 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 en todas, hay una fila debajo y entonces en esa fila de abajo vas añadiendo lo que quieras. Y entonces, bueno, pues va el bicho escribiendo. Y bueno, por lo menos tiene movimiento y parece un poco más entretenido, ¿no? Que si contamos un PowerPoint ahí a tope, ¿no? Y bueno, y monigotes que tienen muchos y ya está. Vale. Eso lo he hecho en tres minutos. Y abajo está la línea, que es donde vas añadiendo. Y ya está. Lo podéis quitar. ¿Qué es de qué? No, que yo he dicho que se puede hacer. Sí, sí. Y se hace en línea, con lo cual puede entrar todo el que quiera, o sea, si lo que hagáis en la hora puede entrar todo el que quiera. Sí, sí, eso lo he hecho ayer, lo que tal, con dos gintones que a partir de ahí. Digo, para, para, para. Por esto ponió que en blanco había 50 votos y empezó ayer y en preferencia había 15. Sí, claro, la cuenta de la plantación. Por eso... Sí, sí, sí. No, no. Está... ¿Qué os parece? ¿Eh? Dos antes, uno durante. ¿Eh? Muy buena pinta. ¿Qué tiene bueno eso? ¿Pone música, voz? El programa va a valer 30 dólares, que es que no es dinero. Sí, no. O sea, y entonces es completo y ya te deja todas las funciones, incluido subirlo, no va a tener que estar así. ¿30 dólares? O sea, te bajas el programa y... Eso, con 30 dólares te da una clave. O sea, una clave que, claro, o sea... ¿No es suscripción que tienes que estar pagando todos los meses? No, tienes una suscripción que son 7,99 dólares al mes, o si tal, o 30 y luego compras. Y luego hay uno, otro que parece más programa, o parece que se no te deja hacer un vídeo de prueba, que vale 29 al mes, o 79 dólares, que tiene una pinta todavía mayor. Igual para lo que nosotros, nuestros conocimientos, igual este, nos vale, sobre todo porque sencillo, se ve sencillo. O sea, el que quiera verlo, probamos y... Y además, si hay 4 o 5, pues entre... no solo lo puede hacer uno, si hay 4 o 5 y... Puedes dibujar realmente lo que quieras. Genial. Ahora el contenido. Vale, claro. Ya, 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 claro. Yo creo que igual hay programas para hacer un grupo de trabajo de crear algo con él. Yo creo que sí que va muy. ¿Cómo has dicho? Video screen. Video screen. Bueno, a mí me parece buena idea y eso, pues, si queréis ya ofreceros, pues genial. Y si no, pues mandar un correíto, la mayor propiedad. O sea, vamos a darnos un plazo del mes de marzo, como mucho, para ya tener un vídeo. ¿Mes de marzo es dentro de semana? Este mes. O sea, claro, por eso digo, todo el mes de marzo. Ah, vale. Para que la gente se apunde y empiece a trabajar. A ver, vamos anotando que grupos de trabajo, o lo que sea, creemos que podemos poner en marcha ahora, ¿vale? Y nos damos un plazo, no para que ese grupo de trabajo entregue un plazo. Si no, vamos a darnos un plazo, pues, de dos, tres semanas. Pues para hablar, por ejemplo, hablar con los gallegos, con gente que tal y que cual, y decir, mira, es que hay estos grupos o estas cosas que se van a poner en marcha, se va a trabajar así, puedes, no puedes, quieres, no quieres. ¿Vale? Lo que estoy diciendo, que en este mes, la gente se apunte y vale. Y luego ya. Que después, cuando ya esté preparado y hecho, pues se colgará en YouTube a ver cómo se puede hacer para que sea viral. Y luego habrá que intentar que lo repiten gente, pues. Pues son personas que tengan, pues eso, que lo repiten y que llegue a bastante gente. Yo creo que los vídeos de este tipo que han sido interesantes han nacido con nada y al final sí han crecido en grupos y demás porque es interesante. O sea, al final no es tanto la difusión, sino si de verdad esto cala y es mediamente divertido, entretenido de ver y tal, al final termina llegando. Y corto. Claro, no, no, claro, no hay que contar un peñazo. Es muy parecido al vídeo ese que se puso muy de moda sobre... ¿Cómo era? ¿El de los impuestos? No. ¿La lámina? No. Sí, la lámina. Hay uno que está muy bien, lo hemos visto todos, yo creo. ¿Sobre la democracia? Sí, sobre la ley electoral, que parece que se lo está contando a su padre. Pero ese ya no es este tipo. Ese es muy largo. Sí, sí. Es composite con... Sí. No es de... Pero no, pero supongo que se puede hacer también, ¿no? Sí. Composite también, ¿no? Sí, puedes añadirle... Pues puedes añadirle composite y todo, o sea que... Luego también, los vídeos que haya, ya que estén hechos con los powerpoints y demás, el programa este te deja coger un powerpoint y ponerle un poco de... Tienen los hermanos que mueven la soja... Que van apartando. Para que igual la gente... Porque al final lo que vamos a hacer, que si el vídeo se mueve un poco, parece un poco diferente, nos quedamos a verlo, le damos la oportunidad. Sí. Si nos llega un vídeo que es un powerpoint estático, lo normal es que cerremos. Entonces lo importante es conseguir la atención eso, 5 o 10 segundos y ya luego, si le interesa de verdad, se va a quedar. Pero no perder a los que les interesa porque piensen que es aburro. Genial. Luego, Tere, tenías tu propuesta pendiente. A ver... No, no, de Bici. Lo de las consejerías lo hablamos después, ¿no? Sí. A ver, yo he estado en la organización desde hace un par de años y la verdad es que, como comentábamos ayer, dos años de elecciones seguidas en todos los territorios, esto es un puñetero agobio y desastre. ¿Vale? De cuando entramos con Bárbara y demás al principio hasta ahora, pues hay muchas cosas de organización que se han ido tachando, documentación, revisión de leyes, cosas que no estaban hechas y material que está preparado para cuando cualquiera quiera coger relevos, etcétera. En este momento, en la organización, yo tenía planteado también la creación de dos o tres grupos de trabajo o el reparto de dos o tres pequeñas responsabilidades... Perdona, pero no me refería al tema de la consejería. Tú me dijiste que tenías dos propuestas... Sí, me dejé salir. Pensando en el futuro que tenemos de elecciones, tenemos un año y pico, hasta las andaluzas y luego europeas. Pensad qué cosas puedes plantear para que la gente en sus territorios, y pensando lo que hablábamos ayer de que es más fácil llegar de local a general que al revés, ¿vale? Nos planteamos en Aragón por dónde tirar. Vamos a empezar a hacerlo. La presentación de lo que vamos a presentar en la calle y para lo que vamos a hablar con la gente y para lo que vamos a recoger firmas, es una especie de manifiesto, de documento específico sobre la ley electoral aragonesa, con intención de después presentar esas firmas a los diferentes grupos parlamentarios. Os digo por qué. Las posibilidades de que hablen de nosotros en este momento de no hay elecciones y demás, son pocas. Este tipo de reuniones, yo las he aprendido de otro partido político, no son difíciles de conseguir. Una vez que tienes el documento, llevan poco tiempo y sí que te dan repercusión en medios locales y demás. ¿Qué se necesita para ello? El preparar un manifiesto específico para cada ley electoral autonómica tiene una motivación y es que, en chorradas, pero hay flecos en todas. Entonces, no, un documento genérico, no... Por un lado se necesitaría gente que echara una mano en hacer esas pequeñas modificaciones para la gente que quisiera hacer esto. Ese sería uno. Dos, otra propuesta que viene de lo que hablamos ayer, de que por territorios, de que intentáramos crear también grupos de gente a ver que tenemos que trabajar a distancia, que empecemos a utilizar Skype y que intentemos pescar gente de esto. Y luego, desde ya, iniciar campaña de recogida de candidatos. Que es una chorrada. Hay una propuesta de que el que se apunte para ser candidato, envíe sus datos y demás, se le mande una pequeña tarjeta de visita, carnet, como motivo de... Y para todo esto, yo lo que planteo es que se necesitan una serie de grupos de trabajo y que en este momento, o primero empezamos por la creación de ver qué gente está dispuesta a mover según qué temas, y después ya veremos si... Qué gente se encarga de poner los nombres, de estar en las consejerías y demás. Si no se consigue gente que empiece o territorios que digan, no, mira, es que yo lo voy a hacer y de mi territorio aporto, entre comillas, lo voy a aportar, a alguien que esté en contacto con Cuatro del Nacional, otra propuesta es que las reuniones del Consejo dejen de ser de los cinco consejeros, que cualquiera, cualquiera de los militantes, embatizantes puedan decir, oye, que quiero ir, y esto ofertarlo a la gente, porque la gente no lo sabe. A ver, si se ha ofertado a la gente, vale, cada reunión del Consejo. Del 2015, cada reunión del Consejo, se informó en el Ágora, que había reunión del Consejo, que cualquiera que quisiera participar lo podía pedir, y que cualquiera que querría presentar propuestas a esas reuniones del Consejo, las podía proponer. Primera noticia. Pues que está en el Ágora. Y en el correo electrónico. Está en el Ágora. En el 2015, cada reunión del Ágora... Ya, ya tené, pero lo que no podemos hacer es, o sea, si tú no te preocupas por mirar las cosas, no puedes ir persiguiendo a la gente para que las mire. O sea, no. Y yo dejo mi cargo de secretaría, ¿vale? Con lo cual, el que venga tendrá que hacerlo o no hacerlo. No voy a entrar ahí. Pero para mí ha sido agotador, por ejemplo, el hecho de intentar que la gente participe poniéndola en el Ágora, en el FESCA, en el no sé qué. O sea, tengamos un poquito también los demás de sentido común, de esforzarnos un poco. O sea, que lo tenemos en el Ágora, que es entrar a una página web. Que te aseguro que todo el mundo entra a una página web prácticamente todos los días. Que en el Facebook, el que entra al Facebook, entra todos los días. O sea, entra al Ágora y mira un ramato. Que no es tan complicado. Que en la Asamblea de Logroño, Luis explicó cómo funcionaba el Ágora. O sea, no es algo complicado. Y si tienes dudas, te lo hemos dicho tres mil veces. Llámanos a cualquiera que echamos una mano para que aprendas a usarlo. O sea, yo jamás me he negado a enseñarle a alguien cómo funciona el Ágora. Y si tengo que perder una hora al teléfono, la pierdo. Por suerte tengo tarifa plana, con lo cual lo puedo aprovechar. Así es. Si tengo que perder una hora al teléfono, la pierdo. Pero se ha hecho. Y no ha funcionado porque la gente no participa. Y a mí, por ejemplo, me ha supuesto una carga de trabajo. Y un agotamiento de todas las semanas avisar, reunión del Consejo, informarla, ponerla en el Ágora, avisar en el Facebook que estaba en el Ágora puesto. Y no ha participado nadie. Entonces, para mí, yo no he invitado a nada. En el tiempo que yo estuve en el Consejo, Sonia... A ver, podemos tener un punto de explicación a ti. En el tiempo que yo estuve en el Consejo, yo jamás he invitado a la persona. Bueno, si habláis las dos, se lo no escucha. Pero tiene que haber una colaboración por los demás, o sea, que esto es retroactivo. Si tú publicas para que la gente venga y la gente no viene, creas una carga de trabajo a la gente que está avisando de las reuniones del Consejo, porque alguien tendrá que avisar de que hay reuniones del Consejo y los trabajos de secretaría. Le estás creando un trabajo a secretaría inútil, porque luego nadie responde. Entonces, lo primero que tenemos que concienciarnos es de que el trabajo se estuvo desde secretaría dispuesto a hacerlo. Pero nadie colaboró. Porque a lo mejor no supimos. César, hombre, a ver, que se ha dicho en todas las asambleas, se ha publicado en el Facebook. O sea, hombre, que el página... Oye, mira, que es que en el Ágora puedes mirar esto. Oye, que en el Ágora puedes mirar esto. Oye, que en el Ágora... Es que posiblemente el Ágora no es una herramienta útil. No, espera un poco. Luis tenía la primera palabra y después pesa. Más allá de que cualquiera se sienta dolido porque no se le ha hecho caso a su trabajo, o más allá de que el otro se sienta dolido porque es un poco torpe a la hora de manejar las nuevas tecnologías. Yo hace mucho tiempo, estando en el Consejo, que la gente puede venir y se responde a una reunión con Juanjo, con José Uriós, con el doctor de Valencia, en el que vino al Consejo a proponer una cosa. Toda la reunión del Consejo no puede ser abierta para la gente porque se tocan datos que son privados en ciertos aspectos, pero sí que hay partes de la reunión del Consejo que sí que pueden ser abiertas, no hay ningún problema. Y esto se iba haciendo desde hace mucho tiempo. La cosa es que nos acordemos, que no sé qué, que nos va a... Que la gente ya no se ha acordado y hay que recordárselo. No pasa nada, pero tampoco carguemos de trabajo al secretario o al que se encargue de redes sociales, o al que... Si estamos aquí de muchas provincias, pues bueno, luego cuando lleguemos a nuestra provincia le decimos a nuestros compadres que... Oye, acordaos que... Y ya está, si no hay... Yo no veo ningún conflicto, me refiero, no veo ninguna dificultad en esto. No, lo que yo entiendo a Sonia es que después del trabajo... Es para contestarle. Después del trabajo, yo me da culpa, me da culpa, yo también, como coordinador de Cantabria, tampoco me meto... Me tendría que haber metido más en la obra. No me he metido. Me meto muy poco, pero muy poco. Entonces, igual, es un poquitín de que todos nosotros, digamos, mea culpa. Y que hemos... Es que duele, que te preocupes que hagas una cosa... Es cuestión de dolor, es cuestión de optimizar. O sea, yo he perdido tiempo que podía haber dedicado a mi región, que es La Rioja, para hacer esto, para que no se me haya servido para nada. O sea, simplemente, para mí no... A ver... Es que depende de cómo tú te lo digas. Es pérdida de tiempo, y tenemos poco tiempo, pues yo lo quiero optimizar. O sea, yo mi tiempo no lo quiero perder en algo que no va a mirar nadie. Tengo miles de cosas que hacer. Entonces, prefiero... Mira, pues prefiero ponerme a hacer un vídeo, o intentar colaborar en un vídeo de estos, que informar de una reunión que no lo va a venir, ni Dios. A ver... Eso es optimizar el tiempo. Para mí ha sido una pérdida de tiempo hacerlo. Pero las actas, aunque no nos gusten, hay que redactarlas, porque tenemos que cumplir con las actas. No estoy hablando de las actas. A ver, Tere, espera. Independientemente del tiempo y del trabajo que te lleve a hacer esas cosas, aquí requiere un poco de interés particular de cada uno. Entonces, en su día yo recuerdo que se dijo, nuestro lugar de información es Ágora. No es Facebook, no es ningún otro. Es Ágora. ¿Qué se está haciendo ahora? Bueno, todo lo importante de Ágora se rebota al Facebook porque la gente no entra en Ágora. Mira, si no tienes interés para entrar en Ágora, no tienes interés para nada. O sea, es algo que puedes hacer 10 minutos a la semana, no te lleva más entrar a Ágora y te darás cuenta de que muchas semanas entras y no hay nada nuevo que ver. Muchas semanas. O sea, no es cuestión de tiempo. No es cuestión de tener quien no tiene 5 minutos de conexión a Internet para lidarlo. Es cuestión de interés. Que me da igual que se lo lleves a casa, que se lo pongas mientras estás desayunando allí delante. Si no hay un interés particular, no se va a conseguir nada. O sea, no es un problema de lo que nosotros hacemos. Ágora es un sitio estupendo para debatir, para proponer y para informarte y para preguntar tus dudas. Y es más, en el momento que alguien tiene una duda sobre algo, ¿cuánto tiempo tarda en haber una respuesta? ¿Dos horas? Siempre hay alguien que responde y yo lo veo. Es una cuestión de interés. Contra eso no podemos luchar. O sea, lo hagamos como lo hagamos. Si no hay un interés particular de cada uno en informarse o en tal, no hay nada que hacer. Supongo que cada afiliado tenga su clave para entrar, ¿no? Y a cada afiliado se le ha enviado su clave para entrar. Y luego, ay, es que no me acuerdo. Y se lo ha vuelto a enviar. Estoy en el ágora. Ahí ves quiénes son los últimos que han entrado. Oye, lo puede haber cualquiera. ¿Se puede cambiar la clave de ahora? Sí, claro. Te la puedes cambiar tú mismo si quieres. Yo no he sido capaz. ¿Qué? Cada vez tengo que buscar el papelito con los 18 caracteres mayúsculas, minúsculas. Pues luego, cuando no estemos en pantalla, en el café, os cae la mirad. No, pero luego también te he ido. Luego te lo enseño. Y la clase es un poco... Está como muy bien hecha, pero... Pero si no tienes hábito, no es fácil. Es poco intuitiva igual. No, bueno, os lo enseño aquí. Creo que sí que lo puedo enseñar. A ver, vas a mi perfil. Y si no, entro con su perfil o... Vale. En cinco minutos. Espera, a ver que lo miro aquí porque lo miro allá, ¿no? Mi perfil... Sí. Sí, pero no me sale... Espera, si le damos la vuelta a esto, para que enfoce la pantalla... Sí, no, pero salen mis comentarios, no editar mi perfil. Nosotros somos muy guapos, pero no merecemos la pena, ¿eh? ¿Es foro? Aquí, si lo pongo encima de esto, se va a... Se va a calentar. Sí. Vamos a hacer una cosa porque es que si no, no lo va a tocar. Aquí, perdón. Perdón, ¿eh? Sí. Ahí. Ahí está bien estable. Sí. Pues porque está aquí. Bueno, entramos en Águara. Sí, en la pantalla. ¿Vale? Sí. Mi perfil. Para que lo tengáis todo claro. Y aquí, debajo de esa estupenda foto que estoy muy sonriente yo, cuando era joven, en configuración. ¿Vale? Es que se hace 10 años. Esto es lo que es. ¿Vale? Y aquí tenemos, pues, mi correo electrónico y aquí cambiar clave. Nueva clave, repetir nueva clave. ¿Vale? Cualquiera que tenga un problema, creo que os he mandado mi teléfono a todo el mundo, con lo cual, sin problema. Aunque no esté en la secretaría, no hay problema. Me mandáis un WhatsApp, me llamáis por teléfono. Oye, Sonia, que esto no consigo, pues no hay problema. Yo os lo explico, estoy dispuesto a explicarlo, que os tengo que cambiar la contraseña. Ya os la cambio yo y os la mando. Y tengo además memoria de pez, con lo cual no os preocupéis que no me voy a acordar cuál es la contraseña. Bueno, excepto la de Jorvi. Que se la puse con intención, para que no se le olvidara a él. Pero no se la ha cambiado. Porque me la preguntaba de dos por tres. Me juego algo a que es adoquines. Yo también te quiero. Es que se la olvida ahora y se la pedí. Y me había dicho, mira, el moto de Marisa no se la va a olvidar. Pues yo creo que, como también se va a mandar, supongo que el acta... Bueno, ahora ya lo sabemos todo. O lo que fuera de... No, pero aquí estamos una... Eso, pero creo que... Supongo que el acta de la reunión de esta asamblea se manda a todos afiliados, ¿no? Se cuelgan todas las reuniones, las actas, igual la de un consejo que da la propia asamblea, se cuelgan ahí en Ágola. A ver, mira. Pero no quiero decirte en Facebook a los afiliados, recordarles que tienen que usar, porque no todos los afiliados están aquí. Sí. A ver, todos los miembros del partido están en el Ágola. Todos. No, pero no, pero que quiero decirte que, por ejemplo, el afiliado de Albacete, ¿eh? Un afiliado nuevo de Albacete, ¿eh? Pues no tiene... Ni sabe lo que ha pedido... Ni habrá pedido... O que tú se la mandes... No se ha metido en Ágola. Lo que quiero decir es recordarle... Oye, mira, vamos a meternos, tal, no sé qué... Pero él no está aquí. En el momento que sea una persona de alta, ¿vale?, en el partido, creo que la habéis recibido todos, y si no, echarme la bronca porque lo tenía que haber mandado. En el momento que sea de alta, se manda desde la gestión de afiliados un correo electrónico en el que se te informa, por protección de datos, ¿vale?, por la ley de protección de datos, que has pasado a formar parte de la base de datos del partido, ¿vale? Cubrimiento de la parte burocrática legal que hay que cumplir. Y, además, se te pone que ese día se te va a dar de alta en el Ágora, si no recibes las claves, por favor, manda un correo, ¿vale?, se te da de alta en Ágora, Ágora directamente, o sea, ni siquiera es la secretaría ni nadie, o sea, la primera contraseña que se crea no la sabe más que el que la recibe. O sea, yo a Ágora le digo, mándale a esta persona una notificación de que le crea el perfil, y automáticamente recibe su usuario y su contraseña, que además solo la tiene ahí. Luego, si alguien pierde la contraseña y me dice, oye, por favor, cámbiámela, ahí sí, como se la tengo que meter, pues yo la veo. Normalmente hago un plom, 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 plom en el teclado, que se escriba lo que sea, copio, pego y mando. O sea, si... Entonces, cada vez que una persona se da de alta en el partido, recibe estos dos correos, uno por parte de Ágora y otro por parte de la gestión de afiliados. Entonces, luego, el que tenga dudas con el Ágora puede preguntar lo que quiera, pero si lo que dice César, si no tienes interés para entrar, por mucho que te explique, no vas a entrar. Mira, sí. Y otra facilidad, muy cortito, incluso puedes cambiar la contraseña sin necesidad de tener que llamar a la secretaría. O entras, te digo... No, 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 lo he explicado, lo he explicado. Vale. Metes en configuración y lo puedes cambiar. No, no, ni siquiera eso. Porque ahí tienes que estar ya dentro con la clave metida, entonces tú metes y te da contraseña errónea, justo debajo tienes un enlace que pone, quiero recuperar la contraseña. Sí, te manda la otra, te manda la otra contraseña. No hace falta ni llamar a la secretaría. Pero te lo manda el sistema mismo. El propio sistema, el propio servidor, te manda la contraseña nueva a tu correo electrónico. Yo estoy probando la cámara. ¿Eh? Te lo manda la cámara. Si vamos aquí, ¿has perdido tu contraseña? ¿Qué es la contraseña nueva? Un rey de usuario y correo electrónico. Al darle a crear contraseña nueva al correo electrónico con el que está registrado te llega la nueva contraseña. Y luego ya entras con esa y la cambias, ¿no? No, no, ya entras con esa. Ah, bueno, si lo bueno quieres cambiar, claro. Y luego si lo quieres cambiar, pues ya que ya estás dentro... Pero bueno, pero desde secretaría siempre hemos estado dispuestos a echar una mano en eso, ¿eh? O sea, sabemos que, bueno, que eso es algo nuevo o es algo poco habitual de usuario. Entonces, bueno, si tienes problemas, en secretaría no hemos tenido ningún problema. Bueno, aquí tengo una muestra. Tres, tres contraseñas, tres contraseñas. Ahora te lo he hecho en cara, pero en su momento creo que no. Yo creo que los pecados se quedan. No se dicen los pecados. Yo entiendo que en periodo fuera de elecciones, este portal y nosotros mismos tenemos poca actividad. Y que también muchas veces, pues entras tres veces y no hay nada y ya pues como que se te olvida un poco el traco. Porque dices, pues igual tampoco hay nada interesante. Entonces, tampoco vería mal sistema que el día 15 y 30 de cada mes, por norma, cojas y te metas dentro de Ágora. Una especie de rutina de recordatorio para que no acabes abandonándolo. No, a ver, lo bueno de Ágora, por ejemplo, es que se me ocurre que, mira, el logo lo vamos a poner azul porque me gusta más a mí el azul. Y entonces lo propongo en el Ágora. Y ahí, pues podemos dar opinión, ya pues no, porque el azul es el color del PP y mal. O el azul no, porque las camisetas con el negro, el azul no sé, lo que sea. A ver, pues podemos, o sea, tenemos una forma de compartir las ideas más simples, pero que pueden ser importantes, porque al final una idea simple te puede abrir unas puertas que no esperas. Y podemos hablar y podemos dialogar sobre eso y recoger las opiniones de todos los que realmente estamos con ganas de hacer cosas. Porque al final el interés es el que te hace entrar y si te interesa es que tienes ganas de hacer cosas. Con lo cual es una forma perfecta de estar adentro. Por ejemplo, las consejerías, vale, esto lo creó Luis hace unos añitos, vale, y existe por ejemplo un foro de cada consejería donde se puede tanto hacer sugerencias, vale, para crear un foro simplemente aquí escribes, ya ves que como aquí no veo, aquí escribes el título de lo que quieras, aquí cuentas lo que quieras contar, preguntar o decir, y le das a enviar, tan simple como eso. Y creas, pues, una pregunta o una idea que va, por ejemplo, en este caso, a coordinación, ¿vale? Mira, para poner el ejemplo de Arturo de Cantabria que puso ahí, supongo que una cosa, ¿no? Ahí a mano derecha, ese. Ahí puso un ejemplo. Lecciones de recogida de avales, que cuando estábamos recogiendo avales, a Arturo se le ocurrió algo y puso, pues, una manera y ahí hubo, pues, un debate, por ejemplo. Entonces, bueno, es una forma de participar, ¿vale? Por ejemplo, con las reuniones del consejo, que era lo que os comentaba. Bueno, pues, se informó hasta que me aburrí, o sea, me faltó el tiempo y preferí dedicarlo a otras cosas. Se informaba de cada reunión del consejo, tanto de la convocatoria, antes de que fuese la reunión, como de lo que se había hablado. Y ya veis que casi todas, o las comento yo, o me las comentaba César, o me las comentaba Miguel. O Miguel. O sea, no había nadie más. Miguel y César pasaron al consejo, digo, pues, ¿pa' qué? Si ya ellos se enteran en las reuniones, ¿pa' qué se las voy a contar en el agora también? Claro, porque las actas, claro, llevan un proceso de redacción, de maquetación, para que queden más monas, y luego subirlas al... Luego aprobarlas el consejo, y luego subirlas al agora. Entonces, como las actas tardan un periodo un poco largo o corto, depende del tiempo que dispongamos, pues yo intentaba hacer un resumen de lo que se había hablado para que estaría la gente informada. Y me parecía correcta, más que un compromiso que yo adquirí cuando me presenté a secretaria. Pero claro, ves que no hay interés, pues al final lo dejas de hacer porque inviertes el tiempo en otras cosas. Pues bueno, pues ahora vamos a aprovechar que vamos a crear los grupos de trabajo, bien para lo del vídeo, bien para lo de la pizarra blanca, o bien para el congrip, pues se puede usar lo del agora. No, es que esa es la idea, que vaya todo a través del agora. Entonces, ahora que ya vamos a empezar con el grupo de trabajo, pues vamos a ver si trabajamos, nos implicamos y sea más activo, ¿no? Y yo me lo pongo como deber, vaya, un deber. Sí, bueno, a mí también se me ha olvidado de vez en cuando temporada central. Pero ahora tenemos, muchas veces la gente se queja de democracia interna, de no sé qué. Yo creo que tenemos el partido más abierto de los que conozco de España. O sea, un simpatizante puede llevar una propuesta a votación. Esto lo ven simpatizantes y afiliados, cualquiera puede proponer... Perdón, pero los simpatizantes también tienen contraseña de ahora. O sea, todos los miembros, todos los miembros del partido. Los simpatizantes, aunque no sean afiliados, tienen contraseña de ahora y pueden entrar... No, pero como pone afiliado tal, por eso pensaba que no. A ver, es que antes todos éramos afiliados, militantes y simpatizantes. Desde Logroño se cambió la palabra afiliados por miembros y la palabra militante por afiliados. Entonces, ahora está ahí un pequeño pochocho de que es que todos somos miembros, militantes y simpatizantes. Y los militantes ahora son afiliados. No, pero igual será eso también, que mucha gente que es simpatizante, como ve lo de afiliado, y digo, yo no estoy afiliado, pues no me puedo meter. No, porque les ha llegado su clave. Ah, vale, vale, vale. Se me ciega la dirección de internet del Ágora con su clave y su contraseña. Sea simpatizante, además el Ágora no diferencia. O sea, yo cuando te doy de alta, por norma, es AFI, ¿vale? Lo hicimos para igualar todo, pero hoy era AFI de afiliado, ¿vale? Y el número que te corresponde de afiliado. Ese es el usuario. Ya, y vamos, lo empezó a hacer así Alejandro y así se ha quedado porque es además más cómodo. O sea, el entorno tienes que estar pensando en el Ágora y el número de afiliado. Entonces, es mucho más sencillo. Entonces, ahora no diferencia si tú eres simpatizante o si pagas cuotas o no la pagas. Eso ahora no hace ninguna diferencia. A ellos, aunque a todo el mundo se le da alta igual. Bueno, lo que iba, que tenemos uno de los partidos más abiertos, si no el más abierto, de todo el panorama político español, aprovechémoslo. O sea, que cualquiera puede hacer una propuesta, que cualquiera puede participar en un grupo de trabajo, que cualquiera puede, aprovechémoslo. Porque luego, a lo mejor, igual dentro de 20 años no existimos. Y diremos, es que no puedo, es que no puedo, soy un ser político, me apetece colaborar y no me dejan. Pues bueno, aquí hay oportunidad. Hasta para desahogarse, oye. Sí, sí. He ido a los avales, me cago en la leche y me han tratado fatal y la gente no colabora. Pues también, o sea, compartir, es verdad. Cuando te pasan esas cosas y te digo, tranquilo, que a mí también me pasó, pero luego también son también anécdotas que luego te animan y te hacen sentir un poquito mejor que no eres el único pringao que está por la calle ahora cogiendo firmas, que hay más en el mundo. Pues compartir experiencias, una opción a mi vida, a mi boca y a mi chavito profundidad. Y compártelo. Yo creo que habría que hacer algún día un vídeo de las anécdotas de tal. Es divertido, no sé, me diría para animarnos un poco antes de lo que nos habrá pasado de todo. Y luego, bueno, además, bueno, esto ya lo hemos repetido muchas veces, pero para que os vais, en documentación tenéis toda la documentación de escaños en blanco, ¿vale? El manifiesto, los estatutos, el reglamento interno, el modelo de organización territorial, el manual del afiliado, el programa electoral, ¿vale? Eso se puede sacar, se puede imprimir, se te abre en PDF y se imprime, ¿no? Claro, tú lo puedes imprimir, te lo puedes descargar en el ordenador, ¿vale? Además están en el formato adecuado de escaños en blanco, que está normalizado, ¿vale? Y que es el que hay que utilizar con la letra adecuada y todo. Están en PDF, con lo cual, los poderes de cualquiera, o sea, no hay ningún problema. Y aviso, a relación con la conversación de ayer, el que esté no significa que os los tengáis que leer todos de golpe. Porque cada vez tenéis una duda, que sepáis que ahí están. Exacto. Porque no os agodíéis porque hay allí 16 documentos. No, que no, más que nada. Entonces, oye, quiero la información sobre el partido. Coge el VAS, ¿qué quiere? Tal, se toma. O cualquiera persona, oye, es que quiero la información, ¿quiénes sois? O me dijeron que esto se aprobó en el acta de la Asamblea de Murcia. Pues allí te lo descargas y lo miras. Eso es lo que se aprobó. Avisante a las Asambleas Generales, ¿vale? Y aquí están todas las reuniones del Consejo. Entonces, es pinchar y directamente se abre. No tiene ninguna complicación. Vale, y tenéis ahí toda la información posible. ¿Qué falta alguna? Pues ya sabéis, una propuesta. Oye, ¿qué falta este documento? Mirá tú qué bien. Me estaba buscando y no lo encuentro. Te voy a comentarles también que el reglamento interno y los estatutos están los viejos. O sea, los viejos. Quiero decir, antes del cambio de afiliado, miembros, porque cuesta, cuesta hacerlo. ¿Vale? El cambio ese cuesta hacerlo y todavía estoy en ello. Conseguiré terminarlo en algún momento. ¿Vale? Dejo la Secretaría, eso es el trabajo mío, y lo terminaré en breve. Y los pondré, y los pondré los nuevos. Para que, como utilizamos palabras repetidas, no puedes hacer el cambio afiliado por miembros. Y luego cambia militantes por afiliados, porque igual te cuelas, entonces tienes que ir palabrita por palabrita revisándolo. Y luego con esto de afiliadas, afiliados, pues si ahora miembros, no es miembras, miembros, sino solo miembros, pues también hay que corregirlo, claro. Pero con la chorrada esa que hay que poner, pues también hay que... ¿Por qué hay que ponerlo? ¿Por qué hay que ponerlo? En algunos documentos sí. En otros no, o sea, en la mayoría no, porque ya hemos dicho dentro del reglamento interno... Hubo una propuesta de una determinada militante que quería que en todos los documentos de Escaños en Blanco se pusiera el A o... No, pero no fue así la propuesta. Lo que pretendía a Silvia era que fuera respetuoso con la... Es incorrecto. Es incorrecto eso. A ver, lo que se hizo... Existe una normativa y si yo en este momento dices todos los que estamos entiendo que estoy incluida, porque es que la normativa de la lengua castellana es así. Hasta que eso cambie, es una metedura de pata, porque estamos redundando en repetir a las... Todos y todas, todos y todas. Y además estamos creando un lenguaje extensísimo, amurridísimo, que pierde eficacia, o sea... Pero, 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 pero es que no está bien políticamente correcto. No, pero no está bien. Lo ves en todos los foros, en todos los programas, hasta los periodistas... Porque hemos caído atrás. Porque es un moralismo. Es un moralismo. Es una incorrección. Es una palabra perfecta. Estamos intentando rescatar la referencia de esta normativa, porque es la normativa real. Es la normativa de la lengua castellana. Si lo ha dicho Reverte, lo dice todo. O sea, y la real pandemia de la española lo tengo. Lo que hay que hacer es decir, me remito a la normativa tal de la... Yo cuando hago formación en público... Y se acabó con la tontería. Eso, y no empiezo con todos, todas. Maestros, maestros, niños, niñas, padres, madres. Directores, directores. Mira, ese es el único caso que la RAE dice que se puede usar cuando sean palabras diferentes. Sería el único. Es decir, niños, niñas no tiene sentido, pero por ejemplo, quien quiera en caso de que la palabra sea diferente, es decir, padres, madres, ese estaría bien usado. Si te apetece, es redundar, pero si te apetece tan son palabras diferentes. Es que si no, yo propondría que se ponga en español en blanco en el ahora el calendario nuevo que ha salido de sensibilidad hacia acción, hacia el machismo, que es enera, febrera, marza, abril... Sí, sí, sí. Abril, que mal ha hecho, porque no tiene O. No, de verdad. En la universidad para sensibilizar. Miguel nos comenta que el tema de las cosas de idioma y demás se aprobó en la asamblea del 2012-2013. De todas las reglamentos internos, sí que hay una coletilla para facilitar un poquito, en el que dice que por norma general se va a utilizar el masculino, pero sin hacer ningún tipo de... Es que no es masculino, es plural. Es plural. Sí, es justo. Pero bueno, para no hay sensibilidades, simplemente, que la forma plural será la masculina sin hacer ningún tipo de discriminación. Pero es que lo que te mojas es entendido. Pero sí que hay documentos en los que... Normal, yo creo que nadie. Es que yo no sé dónde está exactamente el... Pero, pero es que... Porque igual a mí, el que me gusta utilizar el idioma con corrección y era un favor de la economía y de la belleza del idioma, me parece que yo no sé si así el idioma me parece un horror, me cuesta leerlo y no entiendo nada. Sí, pero... Sí, pero es que ahora actualmente pones los del diario, pones hasta en las cortes, los diputados, diputados. O sea, es que no dice... Es que principalmente son los policías y las policías. Claro, es que no es que en este tema se nos han escapado del corral los corralos. Pero entonces, evidentemente, si tú como ciudadano ves que tus representantes políticos en el Congreso están usando eso, tú ahora mismo... Yo, por ejemplo, aquí, abro las sesiones y tal, no he dicho eso, pero igual llega aquí un purista y me dice... Tienes que decir todos y todas. No, 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 pero me... Un programa de los demás es un puro. Sí, no, no, digo yo, pues un tocapelotas, por ejemplo, que no quería decir la palabra esa. Viene un tocapelotas y me dice... Eso sí. Tienes que decir todos y todas. Y realmente lo tengo que decir. Este debate... Vamos a los nuestros, ¿eh? Bueno, voy a presumir porque yo he terminado. Y al final creo que su propuesta sea... Creo que la propuesta de TED al final es que se creen grupos de trabajo y que la gente empiece a colaborar. Que se creen determinados grupos de trabajo con una función determinada para hacer determinadas cosas de aquí a las europeas. No es grupos de trabajo quien quiere colaborar. Es decir, a ver... El problema es que no he podido subir una buena... Porque alguien me limpió el ordenador y ahora en mi ordenador no he tenido correo ni Agra ni Facebook. Y no está, no está, no está. O sea, has aprovechado que se ha ido. Que por eso no está donde tenía que estar. A ver. Son grupos concretos. Resumiendo, pues, el tema de redacción de manifiestos. Tenemos otro grupo muy concreto para que echen una mano en algo muy concreto, que lleva muy poco trabajo. César me ayudó con Cantabria. En el tema de los nuevos territorios. O sea, hay grupos de gente esperando que les echemos una mano. Y yo no puedo... A ver. Yo desde que las elecciones de junio hasta ahora he estado de relax. Porque lo necesitaba. Pero sí que se necesita un poquito de apoyo. Y ahora ya sabemos un poquito más de cómo llevarlo, de cómo moverlo. Hay trabajo... Gente también se necesita que sea capaz de ordenar un poquito mejor una base de datos y dividirla. Que ayude a los documentos que son genéricos para ya para siempre. Pues que he hecho una mano. Pues oye, tú yo te los doy y tú los subes a Ágora. Es decir, trabajos concretos para gente... Más técnicos, dices. Para mantener esto vivo y sobre todo para dar soporte. Durante estos dos años a través de la web ha entrado mucha gente por correo electrónico. No a través de Facebook y demás. Yo soy muy sincera. Llegó un momento en que yo me desbordé. Y me desbordé. O sea, porque no podía contestar a todos. Entonces escribía a los de una provincia. Luego me contestaban. No sabía dónde me estaban contestando. Y poquito a poco, pues bueno, ahora hay varios grupos más apandaluces que ya están conectados. Los gallegos y tal. Pero hay gente esperando que llegó en los momentos de cataclismo electoral en otros sitios. Ahí se necesitan gente dispuesta a aprender cuatro cositas y a estar de... ¿Cómo dicen los de los yihadis? Eso, de células dormidas. Es decir, y tener una mínima red, un mínimo... estructura para, bueno, pues si llegan dentro de un año y activas europeas y estoy hablando de trabajo de organización, no, como decir, ni de comunicación, ni de vídeos, ni de... Pues bueno, pues que tengamos esa mínima estructura para activar. Hay circunscripciones en las que ya está y ya está hablado y se activarán en las próximas elecciones y van a seguir ese tiempo a no ser que cosas de causa mayor. Pero luego también se necesita gente en ese campo. Entonces, yo si os parece bien publicaré los grupos de trabajo con lo que se necesita de cada uno, etcétera, porque hay cosas como algo que te voy a pedir que a lo mejor metas una hora, hora y media cada 15 días hasta que lleguen las elecciones. O sea, que va a ser trabajo de mantenimiento de pequeñas cosas que para hacerlos muchos es poquito, pero si lo hace uno y es un poquito torpe, temas de informática, de copiar y pegar, de volcar aquí de no sé qué, no sé cuántas, claro, se te va de las manos y no llegas. Entonces, propuestas concretas de cosas concretas, de grupos de trabajo concretos y sobre todo que qué os parece o bueno, en Aragón estamos decididos a hacerlo, el tema de preparar un manifesto local, hacer una recogida de firmas, el que quiera, cuando quiera, si quiere salir a la calle, si quiere montar mesas, o sea, el que le dé la gana para utilizarlas a nivel regional como una forma de mantenernos vivos desde medios o comunicación locales. Lógicamente, Aragón no va a hacer eso si no nos parece bien a todos. Me explico, yo creo que eso sí que necesita un poquito con la intención de solicitar las reuniones con los portavoces de los grupos parlamentarios de las cortes de Aragón, de hacer esa estrategia. No ir a por los otros parlamentarios porque así no vamos a generar noticias. Entonces, si el planteamiento es si eso a la Asamblea le parece una estrategia correcta que podemos empezar a hacer o no. Lo de los grupos de trabajo para cosas concretas y demás es un sistema competitivo. Yo doy mi opinión. Mi opinión como Sonia de la Rioja no secretaria ni nada. Primero, yo me voy a llamar y a manifiestos me daría algún tipo de... Papel de una hoja como mucho como mucho como mucho para no crear complejas entre el manifiesto de Escaños en Blanco y un manifiesto que propone Escaños en Blanco pues yo la palabra manifiesto la eliminaría. Pero eso es opinión personal. Propuesta propuesta a los partidos políticos para la reforma de la ley electoral a la monesa. En la Rioja ahora mismo yo no lo veo viable por ejemplo. Yo hablo como en la Rioja yo no lo veo viable. Estamos dos y el de la pandereta que se rompió el brazo. no... En la Rioja actualmente yo no veo viable hacer eso. O sea, porque además intentas contactar con partidos y se pasan de ti porque en la Rioja ahora mismo yo no lo veo viable. No quiere decir que en Aragón pueda ser viable si lo veis. Por ejemplo en Navarra pues que Oscar lo haga pues me parece un exceso de trabajo para él solo y con sinceridad pues tampoco sea hasta qué punto se puede funcionar. que nadie lo haga. Estoy diciendo que si Aragón cuenta con el apoyo de la Asamblea para hacerlo nosotros. No, pero has preguntado de hacerlo para cada territorio. No, 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 no. He dicho no, no. He dicho con los matices de las leyes. Dar soporte a las circunscripciones que haya gente que lo quiera hacer y dar soporte desde organización para decirles oye que no te preocupes que como ya me he dicho la ley electoral a la autonómica ya más o menos en los otros sitios está así pues mira te echo una mano y en 20 minutos no sé qué te lo hago y te ayudo y te digo hostia pues aquí hemos conseguido los teléfonos de los portavoces de grupos parlamentarios de esta manera etcétera pero el que no quiere hacer el planteamiento es que nosotros en Aragón queremos hacerlo y queremos contar con el apoyo o el no apoyo de la Asamblea porque nosotros no podemos ir a nuestra puta bola por lo menos es lo que yo pienso y luego planteo que si hay unos grupos si funciona y se apuntan dos o tres a trabajar una hora dos veces en un mes a conectarte en un Google ¿cómo se llaman esos? Google Docs que estáis varios y comentamos oye yo he preparado esto tal quita esto ponlo otro no sé qué es decir son temas diferentes una cosa es que a la Asamblea le parezca bien o mal hacerlo para que la gente que quiera hacerlo tenga vía libre y otra cosa es darle soporte desde el Consejo o desde la Organización para que a la gente que lo quiera hacer nada más ahora hablo como secretaria depende del contenido de esa propuesta claro hay que primero tener un contenido y luego entonces que la Asamblea pueda opinar al respecto si no hay un contenido yo no puedo opinar y creo que nadie de los de aquí puede opinar sin un contenido claro si lo tenéis redactado pues pero no íbamos a venir con un resumen y nuestra propuesta de reforma de ley electoral autonómica aragonesa preparada con las fechas de las reuniones con los partidos políticos con no sé qué es decir no íbamos a hacer el trabajo antes de contar ¿os parece bien que lo hagamos? vamos a ver cómo presentamos los paredes se aprueba tiramos para adelante no tiramos para adelante me refiero a que realmente la Asamblea hablo como secretaria lo único la única digamos propuesta que podría apoyar como Asamblea como Escones en Blanco o a mi entender ¿vale? como secretaria es que el botón blanco esté representado en escaños vacíos y que además los escaños vacíos cuenten como votos en blanco con las votaciones al Congreso al Parlamento a la Diputación a lo que sea no pues por ahí no vale en principio ya tenemos un manifiesto por un voto en igualdad y una ley electoral justa referido a la ley orgánica del régimen electoral general aprobado por la Asamblea en Murcia el tema es ir por un tema similar con ningún objetivo sabiendo que presentar esas firmas en las Cortes Aragonesas no nos va a llevar a ninguna parte ¿vale? pero bueno como presentarás un soporte y os voy a explicar por qué vamos a ver con recortes cero recortes cero cuatro y el de la guitarra ¿vale? pues oye fuimos con ellos al Ayuntamiento de Huesca a presentar una proposición desde un punto de vista absolutamente absurda oye hablamos con todos los grupos parlamentarios de Zaragoza de Huesca de Turuel y a través de Isabel la chica de recortes cero descubres que es muy sencillo conseguir los teléfonos de los portavoces que es muy sencillo y que eso hostia y esto que son tres yo creo que es más sencillo que todo esto ya lleváis un ratico aquí siempre y cuando se hace una propuesta y siempre y cuando la propuesta se adapte a lo que se aprobó en Murcia y a lo que realmente hacemos pues imagina que no habrá ningún problema por parte de la asamblea o del consejo o de otro lugar ya está o sea estamos aquí mareando la perdiz ni siquiera tenemos el documento pues bueno pues lo redactamos lo presentamos y siempre y cuando entre dentro de esos márgenes que ya están aprobados por la asamblea imagina que no habrá ningún problema y si hay algún problema pues se retoca y tal y se lleva a cabo y tampoco se obliga a nadie es decir pues se quiere presentar a Aragón que se presenta a Aragón se quiere presentar en Madrid y se presenta en Madrid hay una acción que ya hemos hecho que es solicitar que se adopte el voto blanco representado en ciertas comunidades autónomas no en todas pero en ciertas sí creo que se presentó en Valencia se presentó en Madrid creo que se presentó en Euskadi en Galicia en Andalucía por supuesto en Cataluña que fueron los primeros y el bueno pues hay comunidades que no todavía no está hecho pues bueno se presenta el documento al consejo a la asamblea y se aprueba o se retoca y adelante yo creo que no estamos discutiendo más a ver Jordi me pide la palabra aquí Miguel ha dicho que esto que tú propones ya se creó un partido para hacerlo ¿un partido? sí a ver el partido reforma de la ley electoral realmente lo que propone es un no es el contenido del manifiesto que se había firmado con otros partidos propone un cambio de la ley electoral y es una herramienta que no es en blanco eso es lo que comenta Miguel sí pero propone la diferencia que dice es que cogeremos los escaños si somos necesarios para que se reforme la ley electoral esa es la diferencia entre el escaño es un gancho y se hacía reforma de la ley electoral pero se creó con el fin de buscar alianzas exacto de todas maneras que queda igual la herramienta que me refiero yo me da la sensación de que aquí no se está proponiendo nada que no se haya hecho ya en Madrid en Valencia en Euskadi en Cataluña en Madrid bueno no lo sé todavía no tenemos el contenido del papel pues se presenta el contenido del papel se mira y se mira con qué herramientas se puede hacer o qué retota para que encaje y se valora es que sin saber qué hay qué hay no se puede claro es que estamos debatiendo de más ya está depende del contenido de la propuesta se podrá apoyar o no se podrá apoyar en las milímetros y o se retoca o se desecha ya está bueno pues alguna propuesta más pues si os parece paramos a un cafecito y volvemos con con la parte un poquito más rollo lo lamento que son los resúmenes de las consejerías una última cosa ya del otro que hablamos ayer de lo crowdfunding también mire lo que tiene el internet no lo ha reído eso que tiene el internet es 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 que tiene el internet pero el señor con el que ha hablado o sea ha hablado la más grande es Kickstarter que se ha llegado a España pero nos viene grande o sea lo que mueven mueven cosas enormes no nos interesa entonces luego hay una que es española pequeñita que se llama Lanzanos y entonces le escribió un correo para ver cómo funcionaba y me contestó en el medio de la mañana tampoco tenía nada que hacer el hombre estaría con otro o estaría con otro me imagino estaría con los otros dos jintonis estaría jugando con pie el hombre sí a saber qué vida tiene entonces el hombre me ha guiado un poco dice no hay problema o sea porque lo que propongáis lo vamos a estudiar o sea lo estudian todos entonces tenéis que hacer una propuesta dentro de la realidad y marcaros un objetivo real no pongáis 20.000 euros ni tal sino un objetivo que ni tal la clave que me dice nosotros tenemos un sistema que ordena el digamos tú entras en la página y hay muchas propuestas entonces las ordena pues dependiendo de un poco del tráfico que tengan y tal entonces si estás un poco bien colocado es más fácil la cuestión es dice por lo menos que tengáis 20 personas antes de lanzarlo que quieran para que haya movimiento de inicio si lo colgáis y se queda a cero va a morir instantáneamente o sea está bien para captar nueva gente pero necesitáis ya un comienzo aunque sea pequeño ¿vale? lo que sea pero un comienzo y que la propuesta sea muy sencilla porque ellos luego hacen un resumen de tres líneas y intentar desligar lo más posible de la idea de partido es decir más como este es un sistema para cambiar esto de la ley electoral o sea lo del voto en blanco intentar desligarlo de ello o patrocinar una carrera para poder hacer los indientes y por la tentadura o la de la propuesta y la patrocinación ese blanco puede participar en ese evento o lo que sea pero si es más lo que sería buscar la reforma o sea realmente para los que estamos aquí reunidos que no hay ningún problema y el problema sería si realmente el partido lo que está buscando es dinero para que el partido crezca o lo que sea no pero si es simplemente para dar a conocer la reforma y tal dice no hay problema tenemos una sección de gente que busca cambiar cosas y ideas y necesita dinero no hay problema aparte se estudia y si no nos gusta mandamos a la mierda es lo que tiene la noche que hay mucha sinceridad bueno empiezo con un poco los resumenes de las consejerías vale bueno os cuento primero una cosa una de las importantes para que la sepáis bueno en Logroño vale se presentó un consejo consejeros y viceconsejeros y como había cambios en los cargos importantes ahora quiero decir en coordinación en tesorería y en secretaría pues había que ir al notario vale a ratificar a informar en notaría a hacerlo público a llevarlo a público y luego esa documentación llevarla al ministerio del interior vale y había un plazo de seis meses durante ese plazo de los seis meses pues hubo dos dimisiones de esos cargos el primer mes después de la reunión de Logroño vale fue a principios de abril pues a principios de mayo dimitieron dos personas en junio dimitió otra y en octubre desaparecieron dos más del consejo con lo cual nos hemos quedado motivos como hubo elecciones entre medio y era el coordinador el que tenía que firmar los representantes de cada provincia y demás tenía que firmar el representante general bien pero bueno no se hizo el cambio porque igual al ministerio del interior entre que lo aprobaban lo daban de alta y demás pues había conflictos a la hora del nombramiento del coordinador o sea igual el coordinador entrante nombraba un representante y resulta que en el ministerio todavía estaba el coordinador anterior y entonces no nos daba la validez podía ser un poco a nivel burocrático desastroso porque igual nos tiraban abajo en una provincia porque el representante general no había sido aprobado por el coordinador que constaba en el ministerio entonces hubo elección 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 pues se fue retrasando para intentar terminar todas las elecciones con el coordinador antiguo que era Sebastián cuando ya pasaron todas las elecciones y dijimos bueno pues ahora ya podemos nombrar al coordinador sin que pueda suponer un problema pues una de las dimisiones que hubo fuera del coordinador entonces claro teníamos el conflicto de decir pues entonces claro nombramos el coordinador en vez de al coordinador que ha dimitido al que ha cogido su puesto que es el vicecoordinador pero entonces el tesorero desapareció y entonces claro vas a ir al notario a hacer una presentación de un documento que existe en la certificación de ese acta que era lo que había que presentar en el tanto en el notario como en el ministerio y realmente pues era un poco desastre porque muchos de los cargos habían bailado decidimos al consejo no invertir ese gasto de ir al notario y gastarnos un dinero para que luego se cambiara pues de octubre aquí en cuatro meses tener que volver a ir al notario para volver a pagar para esas actas y aunque hemos incurrido en una ilegalidad por no haber informado después de los seis meses de los cambios pues al final decidimos arriesgarnos incurrir en esa ilegalidad porque los cargos importantes que estaban presentados asumían la responsabilidad quiero decir Sebas en ningún momento ha dejado de de hacerlo la documentación que él tenía que firmar ha estado dispuesta a firmarla como coordinador la secretaria que era yo no había cambiado y el vicetesorero que era host tampoco había cambiado con respecto a la anterior vez que fuimos a notarías con lo cual pues nos arriesgamos un poco en no presentarlo para no incurrir en gastos que vamos a tener que volver a hacer o sea que vamos a tener que hacer ahora con los cambios entonces decidimos dejarlo para ahora ¿vale? pero vamos una decisión del consejo está en las actas pero os quiero informar a todos para que sepáis que pues que lo hicimos así porque nos pareció lo mejor ¿vale? pero ahora lo haremos si conseguimos realmente tener un consejo formado bueno eso ya pasaremos a después claro porque si no tenemos un consejo formado en plan estable no vale la pena hacerlo bueno pero eso ya cuando haya cuando se voten los cargos del consejo se verá eso ahora otra vez me refiero a la conversación esta discusión vamos a dejarla para un poquito más adelante dentro del parte de ahora la estabilidad de los cargos de consejo o no más allá de que se pueda suceder muchas veces viene dada porque te encuentras responsabilidades que a lo mejor no piensas que o porque no sé porque a lo mejor no es la idea que llevabas o a lo mejor hay muchas cosas que pueden suceder aparte de cosas que puedan suceder de momento hasta las europeas únicamente tenemos las andaluzas para las andaluzas tiene que haber un representante general aparte de la parte legal que tiene que haber un empresario un secretario y un coordinador general pero para las andaluzas necesitamos el coordinador general que firme al representante a la luz directamente a nivel burocrático Sebas está dispuesto a ser firmando o sea en ese sentido a ver Sebas es miembro del partido es afiliado y está dispuesto a lo que pueda va a ser capaz para hoy enhorabuena Sebas si nos ves entonces su vida personal se ha complicado mucho pero el hecho de firmar un papel pues no tiene ningún problema y está dispuesto a hacerlo sin ningún tipo de problema o sea no corre prisa para ir al notario ahora tenemos seis meses cuando hay cambios en el consejo tenemos seis meses para informarlo pues luego ya se decidirá en función de la gente que se presente y de todo si conviene notificarlo o no pero sabemos pero tenemos que ser conscientes de que estamos incurriendo en una ilegalidad de cara al ministerio ¿vale? bueno en realidad a legalidad porque si pero si ahí conviene el consejo tienes la obligación de notificar el ministerio antes de seis meses y esta obligación no se ha hecho si vuelve a haber otro cambio en ese proceso tienes otros seis meses claro y ha inválido el anterior o sea entonces no haces cometido ilegalidad si bueno o a legalidad o a lo que voy a me refiero a que no es lo correcto a lo que voy con eso quiero decir un paro de doscientos y pico euros cada año me llena os pasó hay que decir si aquí yo recuerdo un cambio concreto que por fin se hizo el cambio y exactamente tres semanas después la persona que había sumido esa consejería por motivos personales o por lo que fuera lo dejó y ahí hemos pagado chicos vamos a aprender y vamos a mirar el centímetro que estas cosas son un poco pues es lo que a lo que iba que como hacemos cambios antes de seis meses y que estamos en la legalidad pero no en ilegalidad y hasta las europeas solamente tenemos un tiempo para poder estabilizar un consejo y para más allá de periodos de excesivos como pueden ser unas elecciones o un cambio brusco bueno despacito calma lo que sí se tenía que ver con el cual antes de seis meses que también era pasar por el notario elevar a público y luego al ministerio es que hubo un cambio se aprobaron cambios en los estatutos y en el reglamento interno logró y eso tampoco se ha hecho entonces la ilegalidad que podemos incurrir ahora es que nos vamos a tener que inventar esa fecha ¿vale? que lo sepáis porque eso sí estamos fuera de plazo el plazo acababa pues de abril a octubre y no se presentó pues por lo mismo porque haces un viaje a la notaría no vas a hacer cinco entonces era dentro de todo el mismo PAC y no se presentaron esos cambios de estatutos claro entonces si vamos a ser notarios en esta asamblea tendremos que poner la fecha de esta asamblea para esos cambios que se aprobaron ahora y ahora si pero como es una pequeña chapuza yo quiero que que estéis informados y que no vamos a hacer ninguna trampa sino simplemente pues lo que se aprobó en Logoroño lo trasladaremos a la asamblea anterior que se vaya el notario para poder estar en las fechas adecuadas sin incurrir en 80.000 viajes al notario perdona estamos en directo saludos al señor del ministerio del interior que nos está mirando perdona Miguel Miguel dice que deberíamos haber cambiado los estatutos por un cambio de la ley de partidos también yo soy yo lo tenía que poner si hay que incluir la página web pero a ver por ejemplo en el estatuto se incluye la página web yo creo que eso lo puedo hacer sin necesidad de que votemos todos que se incluya la página web que la sepa incluir que la incluya ya está es así que a la hora de la ley de partidos exige que tengas una página web pues es incluirla o sea es en mi opinión como es lo que exige la normativa como te lo exigen o lo haces o lo haces y me da igual si la gente está a favor o en contra que ese requisito legal entonces hay ciertos requisitos legales que hay que cumplir y que hay que cumplirlos con lo cual el votarlo no ha lugar en mi opinión ya está porque hay que cumplirlos bueno se podría votar si si queremos ser ilegales pero vamos es absurdo sí y de todas formas no se podrían votar aquí en que se quieren votar porque no tenemos el juro insuficiente para hacer un cambio estatutivo con lo cual no ha lugar no se lo explique a Miguel pero no se si se lo explique al final o pensé en explicárselo bueno entro ya en el resumen de las consejerías Mario al final no ha podido venir es la persona que asumió la persona que asumió el cargo de coordinador cuando Miguel presentó su división vale y pues nos ha mandado este correo para todos vale os lo leo en la última asamblea general de un área extraordinaria celebrada en abril del año pasado en Logroño el compañero Miguel Colomo y yo mismo fuimos encargados de asumir la responsabilidad del área de coordinación ante la división del primero y su reciente paso simpatizante por diferencias que considera insalvables en la estrategia a seguir en el partido pasa a desempeñar de forma interina el cargo a partir de junio del año pasado mientras llega el momento en que esa asamblea elegiese una nueva persona para el cargo aclaro una cosa Miguel ha tenido que pasar a simpatizante vale porque porque él es el fundador a nivel burocrático papelitos y chorraditas del partido ley de la reforma electoral que se aprobó como herramienta en la asamblea de Logroño pero en Logroño no se aprobó que los militantes de Escaño San Blanco ahora afiliados podrían ser militantes de otro partido con lo cual él al ser el fundador de la ley de la reforma electoral no puede ser militante de Escaño San Blanco reforma de la ley electoral reforma de la ley electoral perdón la vocalización que se ha separado casi vale entonces eso causó el paso de Miguel de militante simpatizante porque era una ilegalidad él no podía ser militante siendo militante de la reforma de la ley electoral vale bueno sigo leyendo pese a lo anteriormente dicho la actividad de la consejería se ha concentrado en las dos áreas que creo deben componerla primero intermediación entre el resto del consejo y la organización de los grupos de afiliados con el fin último de hacer ver que seguimos siendo una organización con movimiento pese a nuestras limitaciones naturales en los pedidos interelectorales alguna coma me podía haber puesto se trató de dar apoyo del apoyo pedido en los procesos electorales de Galicia donde al final solo fue posible presentar una circunscripción y en el país vasco donde se presentaron dos aunque en este último caso este territorio es totalmente autónomo por estar formado por compañeros que llevan mucho tiempo y después de las elecciones se intenta mantener contacto con todos los territorios que lo pidan así como con la gente que desde fuera es interesada por nuestro proyecto en segundo lugar los contactos con representantes de otras organizaciones políticas en primer lugar se ha seguido manteniendo contacto con el grupo recortes cero para estabilizar la relación material que hemos tenido en los diferentes procesos electorales pese a la dificultad de esta relación por su insistencia en que por nuestra parte tomásemos partido por ciertas posturas ideológicas que por nuestro carácter neutro resulta imposible hacerlo el último contacto ha sido para solicitar nuestra presencia y apoyo en Galicia a la iniciativa multipartidaria para que la constitución brinde el poder adquisitivo de las pensiones que ya ha salido adelante como moción en 55 municipios en segundo lugar se mantuvieron varias reuniones con el partido solidario y autogestión internacionalista que se centraron en la posibilidad de articular concorrencias comunes con ellos y otros partidos con el fin mínimo de dejar escaños vacíos para llamar la atención y conseguir una futura reforma electoral que nos dé representación a todos la receptividad de esta urbanización es la mejor que hasta ahora hemos conseguido pero el tema se enfrió porque al final nos celebraron elecciones porque era de cara a las terceras elecciones generales ¿vale? luego por último en los últimos días se ha intentado contactar con la persona autorizada en Ciudadanos ante la noticia de que vuelve a pedir el voto en blanco que el voto en blanco se ha representado como escaños vacíos en la reforma de la ley electoral que se intenta acometer en el Congreso con el fin de ver si es posible que se nos dé voz en la comisión como ya sucedió en el Parlamento con la talana hace un par de años y para hacer oír nuestro planteamiento ¿vale? luego ya pudo un mensaje final ante todo pedidos disculpas por no poder acompañarnos en la asamblea es la primera que se pierde en tres años y por circunstancias totalmente personales y trasladaros y aunque mi intención es seguir únicamente como vicecoordinador tal y como empecé después de la última asamblea para colaborar con todo lo que mis fuerzas me permitan podéis contar conmigo para lo que sea si ningún compañero se anima a dar el paso y a asumir la responsabilidad que es lo que deseo pues sigo realmente convencido en la necesidad de dar voz a los no representados para que se vean las instituciones que somos muchos más de lo que piensan aquello en cuyo nombre no pueden hablar ¿vale? pues este es el mensaje de Mario ¿vale? luego por otro lado de tesorería tampoco han podido venir bueno Ramiro hace unos meses que era el tesorero no sabemos por qué esta circunstancia ha desaparecido ha cortado comunicaciones supongo pues que la vida se le ha complicado y entonces no hemos tenido comunicaciones el vice tesorero José María que me ha pedido que transmita su dimensión también del cargo ¿vale? pues me paso un resumen de las cuentas de lo que él ha podido acceder a la cuenta de Trio2 que es la única cuenta que tenemos pues y esto es lo que hay ¿vale? los ingresos que se han tenido por cuotas de afilación fueron de 2.876 euros luego hubo un traspaso de cuentas que había regionales que era absurdo tener tantas cuentas y demás hicieron un traspaso de 123 euros con lo cual los ingresos durante este año han sido casi 300.000 euros ¿vale? los gastos en campaña se han gastado 1.473 con 78 euros ¿vale? repartidos por territorios que se han presentado y demás en servidores y web el gasto ha sido de 484 con 62 luego se han pagado impuestos de alguna no sé si fue de alguna red sí perdón cuando presentamos la demanda contra contra la ilegalidad de los avales pues hubo que pagar un procurador hubo que pagar un abogado y entonces los procuradores abogados te hacen que la retención la pagues tú ¿vale? y yo les pagas una parte y la retención te la pedas para pagar la actualización pues eso es lo que está en impuestos ¿vale? y luego los gastos que hubo en la asamblea del obrero que fueron del local que fueron 121 euros ¿vale? entonces esos son los gastos que ha habido durante el 2016 ¿vale? el saldo a día de hoy con con las cuotas es que me lo mando por whatsapp y no penséis que estoy con las cuotas que se han ido inversando de la gente que se nos despistó en el 2016 y se le ha chinchado para que pague o no pague y se pase simpatizante eso ya elección de cada uno pues el saldo actual es de 6.364 con 48 euros ¿vale? o sea que hemos aumentado o sea que había muchos que lo habían pagado las cuotas de auxiliación de este año yo me imagino que algunos más hemos pagado sí pero bueno pero me refiero que ha habido ha habido más de los que han pagado de los 2016 que los que nos hemos puesto al día del 2017 que yo por ejemplo no me he puesto al día del 2017 y como la asamblea es muy prontito pues hemos considerado que la cuota del 2017 no está vinculada a que tengamos voto o no la del 2016 sí entonces el que no el que no haya pagado en el 2016 no tiene derecho a voto en la asamblea de hoy ¿vale? porque además la cuota como ya se acordó en Murcia es la voluntad con lo cual incluso puedes decir mira pues este año no puedo pagar la cuota pero quiero seguir siendo afiliado pues cuota cero y ya está o sea tan simple como eso entonces el que no haya avisado es porque la falta de interés en continuar con lo cual se le ha informado se te va a pasar a simpatizante y ya está si alguien no está de acuerdo pues ya comentará que no está de acuerdo que quiere seguir ¿vale? y ya por último por mi parte ¿vale? ya hablo de secretaría que es la que me toca en la propuesta de cuentas sí ahí en los seis mil y pico están contados los quinientos y pico o seiscientos que se le guardan a Cataluña o sí es lo que hay sí, sí, sí sí, pero que ahí había una partida que era de Cataluña eso ya bueno, yo sí que tengo un archivo pero ni siquiera sé si está actualizado porque yo como tesorería no entro he hecho una mano ajosa en todo lo que puedo pues oye, mira pues ya le aviso yo a este grupo que no han pagado tú le avisas a estos luego más tenemos una base de datos común para decirle yo este ha pasado afiliado este no para que pueda controlar las cuentas pero exactamente sí que compartió conmigo un archivo de los repartos de las comunidades pero no sé hasta qué punto se actúa o no con sinceridad esto es lo que hay y a los territorios lo que se le ha pagado ha sido lo de campaña ¿vale? es que Aragón sí que tenía un saldo pendiente y Aragón se le pagó dentro de ese no, 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 no por eso no, pero me refiero a que había un saldo pendiente con Aragón como territorio pues se le pagó todo en campaña y ya está como está el tema con Cataluña o no o sea pagárselo no se le ha pagado eso seguro por lo menos durante el 2016 porque me mandó por sus movimientos entonces no se les pagó con lo cual está incluido dentro del saldo que hay ¿cuál era el saldo exacto? ¿todo esto proviene de cuando las cuentas estaban separadas se le informó se le informó a Joan Ra a Joan Ra sí le informó Jordi porque lo trajo a una reunión del consejo por petición de Joan Ra y se le informó la Cataluña está informada de eso y de eso no soy vecino y de eso no soy vecino bueno pues ya entro yo yo a lo mío yo vengo a hablar de lo mío ¿vale? y pronto bueno eso es un resumen de los afiliados que hay ahora mismo ¿vale? tenemos 80 afiliados activos que se han preocupado por pagar diálogo a nivel de actividad mayor o menor ¿vale? luego expulsados no hay fallecidos hay una persona ya bueno hace ya un par de años ¿cuál significa el 49? ahora lo cuento ahora lo cuento luego afiliados no aprobados 6 de años anteriores ¿vale? esto es un total hasta hoy ¿vale? los afiliados que han renunciado son 96 en total los simpatizantes son 152 y hay un simpatizante en trámite de afiliación porque tú presentas la solicitud de afiliación inicialmente eres simpatizante y cuando transcurren tres meses de pues simplemente pues se ha hecho como un periodo de seguridad por decirlo de una manera si la persona se arrepiente si la persona oye mira que no quiero que devuélveme mi dinero y se va pues tienes un periodo de tres meses tanto para que tú decidas quedarte o no como para que la asamblea también diga oye no a este no lo hagas afiliado que a mí no me gusta por ejemplo ¿vale? entonces esos son los simpatizantes que están en trámite de afiliación porque la afiliación la presentará un enero y luego para que nadie lo mal interprete son los criterios más serios que a mí no me gusta bueno pues en total tenemos miembros activos 273 233 ¿vale? miembros activos 133 y en total somos 336 con bajas altas y todo ¿vale? el quórum ¿vale? el quórum es simplemente la cantidad de gente que tiene que estar en la asamblea para que se puedan modificar ciertas cosas ¿personal o virtualmente? un voto delegado sí pero virtualmente no de internet no, no, no con delegación de votos ¿vale? entonces hace falta conseguir más de 41 personas o sea sería la mitad de los afiliados más uno eso sale 41 para poder modificar estatutos reglamento interno y demás si no se alcanza ese quórum esa documentación no se puede luego además tiene que ser una junta extraordinaria ¿vale? tiene que ser una asamblea extraordinaria es otro requisito para poder modificar documentos ¿vale? no se puede hacer una asamblea de un lado es porque ya lo tengo así en el formato pero no no venía a punto digamos no ya lo explico ¿vale? ahora os resumo durante este año las altas durante el 2016 han sido 15 ¿vale? y las bajas 6 vamos ganando gente un poquito pero una duda existencial que esto es probablemente Miguel que nos está escuchando por por internet lo sabrá en estos momentos no estamos en cuero con número de asistentes y número de votos delegados con lo cual no se pueden modificar los papeles básicos de la insamblea con lo cual tampoco podríamos modificar el consejo o sí a ver porque no lo modificamos es que hay divisiones y hay vacantes y hay que cubrirlas ah bueno y seguramente los papeles no ponga las vacantes hay que cubrirlas a ver lo importante es que ya que sean los consejeros y el defensor del afiliado ¿vale? que una de las cosas que obliga la ley nueva de partidos es que tiene que existir un defensor del afiliado ¿vale? entonces escogen las seis personas luego además hay vices simplemente por entre comillas proteger ese cargo quiero decir si dimite el coordinador pues está el vice coordinador para coger el cargo ¿vale? hay tres consejerías que siempre tienen que tener una persona ¿vale? si dimiten las dos personas del cargo o solo había una persona y se va pues hay que sustituirlas antes de dos meses perdón hay que convocar una asamblea antes de dos meses para que se pueda cubrir ese cargo ¿vale? esas tres son tesorería coordinación y secretaría que además siempre tienen que ser afiliados luego para organización y campaña o para comunicación pueden ser siempre diferentes pero esos tres cargos nos obliga la ley nos obliga nuestra documentación interna también a que sean personas que estén afiliadas ¿vale? también pues porque ostentan una representación digamos más formal de cara al ministerio entonces tienen que ser tienen que ser afiliados del partido ¿vale? luego secretaría también ha estado colaborando recogiendo todos los formularios de la página web ¿vale? y se han conseguido 170 personas que han pedido colaboración luego esos se han trasladado a organización y campaña o a los territorios que ya había gente y a partir de ahí secretaría no han entrado más luego ya si esas personas han querido colaborar o no pues eso ya cada territorio lo sabrá o organización y campaña ¿vale? y luego por mi parte nada más comunicar que también Rosa que es la vicesecretaria ha emitido ¿vale? y pone también el cargo a disposición de la asamblea para que se vuelva luego Juan bueno Pérez dimitió en mayo del año pasado y cogió el cargo Juan que era el viceconsejero pues era el consejero durante la campaña pero Juan no ha podido venir con lo cual pues creo que hará el resumen porque estaba colaborando con él ¿vale? aunque él dimitió de consejera pues estaba colaborando con Juan en la consejería ¿vale? entonces ah vale a ver organización desde en noviembre de 2014 ya entré en organización nacional y con Barban en aquel momento nos pusimos una serie de tareas cogimos lo que pone el reglamento interno en página y media que son las funciones de organización hay nueve puntos y nos planteamos desarrollar siete de esos muebles en estos dos años con el montón de procesos electores que ha ido ha sido muy complicado hay muchas cosas que ya están hechas lo que hablábamos que ya no hay que volver a revisar de documentaciones de tal es decir trabajo que en organización ya no se va a tener que hacer nunca más lo digo sobre todo por la gente que entre después o sea que todo el trabajo aburrido chungo eso ya está y está registrado ¿vale? yo en mayo después de entrar en el consejo jamás quiero decir mis motivos de la dimisión yo he seguido llevando organización con Juan exactamente haciendo lo mismo que estaba haciendo antes de la salida del consejo la única diferencia fue que no acudía a las reuniones de consejo mi motivo de dimisión fue diferencias irreconciliables con la persona que en aquel momento jugaba a coordinación di marcha atrás pero me seguí encargando de todos los grupos de la gente de que quiso presentarse que se hizo lo humanamente posible con el handicap de que solo estábamos dos para el dar soporte el crear los grupos whatsapp el contestar a correos y demás igual que he dicho antes que hay que que nuestra opinión es que hay que mantener unos mínimos que luego se puedan activar y sin entrar en temas de comunicación y demás ahora tenemos muy claro que es lo que necesitamos como mínimo imprescindible para salir vivos y para y hablo desde el punto de vista de la organización poder seguir estando nuestras papeletas en las mesas electorales ¿vale? cosas que necesitamos desde la organización en el caso de que nadie quiera asumir la consejería yo si alguien la quiere asumir estoy encantada en que la asuma y seguiré trabajando ¿vale? Buenos días si queréis son cosas que planteo aquí si queréis son cosas que después utilizando los coches del partido se plantean como grupos de trabajo y cosas que se necesitan ¿vale? no sé con quién lo comentaba antes que aunque parezca mentira se necesita algo tan sencillo de que alguien le meta 6-7 horas a ordenar una base de datos que tenga un poquito más de y cosillas así ¿vale? si necesitamos que alguien se haga cargo de la web y es meternos en una parte del partido que no tiene que ver con la organización lo digo porque el tema que se puso en marcha con los formularios en la web de quieres ser candidato quieres colaborar en tu territorio etcétera han sido fuente de bastantes más de los 170 correos porque los 170 han sido en la última época yo digo en el 2016 de aparte de en Carabasio en Pertería claro por eso digo que eso se empezó a hacer a principios de 2015 para las autonómicas andaluces ¿vale? funcionan los formularios pero en este momento como cada uno sabemos hacer lo que sabemos hacer el sistema de volcado de cómo llegaban a organización esos correos pues ahora se ha convertido para mí que llevo ese correo en algo inasumible porque me llegan de uno en uno que luego me contesta que no sé de qué territorio entonces resulta que luego de ahí lo tengo que copiar y yo soy muy torpe y antes no sé cómo lo hacían pero pum y me aparecían a mí todos ordenadicos en una en una en una en una hoja lo tienes en una hoja Excel ¿eh? volcados todos pues yo que en la hoja Excel y la hoja Excel es tuya en la que yo he estado trabajando desde 2015 a mí no me aparecen en la misma mira pero te enseñamos así de claro lo único girar la pantalla porque son datos datos personales y por ley de protección de datos no pueden aparecer en internet además así veis cómo es la base de datos y lo que necesitamos que se haga con esa base de datos que tampoco es complicado ¿vale? esa base de datos échala un poquito para aquí sería no, ¿cómo se llama? al revés para que se vea lo demás aquí en vez de los muertos para que se vea lo del final los comentarios ¿vale? cuidando los datos quita los nombres y eso vamos a ver se empezó a hacer y ahí con la gente con la que se pudo hablar que pude llegar no sé qué pues se iba apuntando a ver este ha dicho que no sé qué y que tal y que cual este otro que no sé cuántas este ha enviado candidatura para tal sitio este y así es como se empezó luego ya vino la vorágine de elecciones y ya no yo reconozco o sea yo no pude volver a trabajar como se había planteado llevar esto ¿vale? por falta de tiempo básicamente ¿vale? también decir que desde la organización el envío de los correos que se recibían a los territorios ha sido un absoluto fracaso bien cada uno valemos para lo que valemos y hay gente que no valemos para recoger avales y hay otra gente que no vale para llamar por teléfono y hay gente que no vale para escribir un correo a 200 contactos y que ninguno conteste algo has hecho mal llama por teléfono es que yo llamo por teléfono no es decir necesitamos determinados perfiles y hemos fracasado en la derivación de correos algunos territorios en otros no se ha fracasado porque hostia resulta que haber decidido Lucía Mariano hostia pues una chica que sin decirle nada pues ha tenido la soltura de llamar de no se que de no se cuanta hay mucho trabajo que hacer en ese en esas hojas y probablemente el relevo para todos nosotros está en esas hojas pero ese relevo no se consigue mandando un correo de no se que no se que se consigue llamar de teléfono de y ese trabajo lleva tiempo no mucho pero si una cierta constancia y que haya diferentes personas sin más la antigua expansión lo que antes se denominó expansión durante un tiempo yo vuelvo a decir yo plantearé lo que yo creo que necesitamos para que esto se mantenga vivo que se necesita y en que trabajillos concretos se necesitan hacer y a partir de ahí el que quiera que se suma y el que no quiera que no se suma pero entendiendo que una persona que lo lleve solo o que tenga solo la ayuda de otro vamos a ir poniendo en marcha grupos provinciales muy despacito o sea muy muy despacito pues bueno pues será más despacito si hay más gente que pueda decir venga pues yo me encargo de echarte una mano para que Cantabria tenga soporte o yo me encargo del grupo de Segovia o yo me encargo del de la Coruña pues a lo mejor vamos más deprisa si solo estamos uno o dos iremos más despacio que la gente la gente diga yo lo la buena noticia es que en la organización el trabajo aburrido para la mayoría está hecho está resumido está preparado está tal a partir de ahí ahora es yo creo que el trabajo de la consejería cambia por completo que ahora en la organización se tienen que plantear otras cosas y dedicarse más a lo mejor a la expansión y a creación de grupos que a todo lo demás porque todo lo demás está a golpe de lo necesitas te lo mando porque está todo hecho simplemente eso pues pasamos a la consejería de comunicación bueno a ver de la consejería de comunicación después de este último año en el cual yo empecé en abril en Logroño porque tú me lo dijiste que estaba bacán y podía entrar a ayudaros yo me encontré que había gente que me quería ayudar pero que en menos de un mes me encontré solo me encontré solo y con Oliver tiramos la consejería adelante entonces bueno al tirar la consejería adelante solo pues empecé a poner de mi parte todo lo que yo conocía del mundo de las redes sociales y he visto ciertas cosas las primeras cosas que he visto es que a nivel de reacción de la gente los documentos o la publicidad para así decirlo del partido no levantan pasión no levantan pasión digamos que por un anuncio de de escaños en blanco por ejemplo de estos de estos días que he estado haciendo publicidad para la asamblea pues tenía ahora os lo diré os voy a contar los números porque los tengo aquí publicidad ¿te refieres a no pagada? o sea si queréis de publicar en redes sociales publicadas en las redes sociales publicadas en las redes sociales por ejemplo hoy y ayer las fotos publicadas de la asamblea la foto de ayer tiene 1500 personas que han cantado o sea 1500 personas han visto la foto y se han interesado por el post la foto de de la excursión que hice para decir que estábamos todos aquí que empezaríamos en todo hacer toda la asamblea por la tarde 900 pero la foto del artículo de la cadena SER que colgué el el jueves 2000 2000 y pico personas es una maravilla la foto de la la foto de la sexta que comenté que 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 la gente que que comenté que el gobierno indulta un promotor que estafó varias familias viviendo viviendas que nunca construyó 7 mil no 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 Tere 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 Cala has hablado tú yo te he dejado hablar aquí ahora hablo yo y tú Cala la la foto del restaurante donde íbamos a comer para para invitar un poco a que la gente fuera activa con nosotros mil el artículo que el PP rechazaba que los bancos prestaran dinero a los partidos que evitaba que las fuentes fueran claras 7 mil o sea nos vamos de mil o dos mil a siete mil que quiero decirte con esto yo con esto quiero decir que si la idea de comunicación es dar a conocer el partido tenemos dos fórmulas una poner publicidad de nuestro partido y sólo conseguir mil o dos mil personas como mucho que nos visualicen nuestros post o poner artículos de la prensa e incluirles allí en los artículos nuestras formas de pensar hay estas dos fórmulas que escaños en blanco por su forma de pensar y su forma de ideología por su por su metástasis piensa que no puede hacer referencia a los partidos vale pues nos quedaremos sólo con mil o dos mil que creemos que hemos de hacer hincapié en lo que hacen mal los partidos para convencer a la gente de que no dejen de no dejen de de participar en nuestro en nuestro entramado de de movimientos tendremos una fuente de siete mil pero que pasa que una es totalmente opuesta a la otra por lo que se parece porque aquí hay quien piensa que una es la correcta y la otra puedo hacerte una pregunta vamos a ver tú compartes una noticia de que el PP ha hecho esto o de que el PSOE ha hecho este otro o de que fíjate tú que todos tienen tres semanas de vacaciones para habidades o y de esas siete mil personas que a lo mejor comparten la noticia o ven la noticia o haría una apuesta por decirte que la inmensa mayoría de ellos ni se enteran de que esto lo coliga Escaños en Blanco que no saben que es Escaños en Blanco pues igual que se puede llamar 8 millones de firmas para acabar con el PP igual que indignados igual que acabar con la corrupción 157 mil millones de grupos y de páginas que publican exactamente el mismo tipo de noticias y alguien que ve una publicación compartida Escaños en Blanco yo soy la primera es que te hablo por mí o sea yo veo una publicación de una noticia de corrupción etcétera compartida y yo reconozco que no tengo ni puta idea más 99% de las veces de quién la ha compartido y de por qué leo el titular y digo vaya bandida de hijos de puta asuntos iguales y a lo mejor y me ha pasado de compartir una noticia que fíjate tu hijo de puta y luego te fijas y dices hostia ¿a quién les estoy compartiendo? porque ni lo había visto que no son dos ideas diferentes que compartir noticias de prensa yo os digo es que además esto lo hemos hablado mil veces claro que sí siempre que tengan que ver con la ley electoral que debe compartir un artículo de la vanguardia lo leemos sacamos y hacemos un resumen de un texto ¿vale? pero que encender a la gente con noticias que los publican el 100% de los partidos el 100% de las asociaciones el indignados no hasta los cojones el yo creo que sí llegamos a muchos pero la mayoría no se enteran de que somos escaños en blanco y de lo que hacemos ¿me dejas? responde el nor déjame solo comentar una cosa esta opinión me parece correcta y no voy a entrar en valorar si la opinión es correcta o no es correcta hay una cosa clara ¿vale? la asamblea vota a una persona en comunicación una persona en secretaría una persona en organización una persona en tesorería y una persona en... se me ha olvidado la otra el caso es que la asamblea le da la confianza a esa persona si esa persona déjame terminar por favor si esa persona desde tu punto de vista lo hace mal ¿vale? presentas una moción de censura ¿eh? y te presentas tú no, no, no déjame terminar de hablar hostia no, no, no no, no para no, no para para a ver la asamblea confía en una persona le da su voto a una persona y todo la ayuda y yo lo vi y tal y cuánto le hacemos a ver pero me refiero que hay veces que la forma de ayudar no es suena no a ver sí pero es que hemos perdido es que es un comentario que le da mucha cola no, pero esperad a ver el tema por favor terminar Jesús pero que tenía ya había perdido lo había perdido es que la persona que tiene la confianza de la asamblea por un voto por el voto que se le ha dado en este caso en comunicación es Jordi podemos dar todos los consejos del mundo ¿vale? todo absolutamente todo pero él que es el que tiene que darle la cara a los que estemos aquí y a los que vean por internet es el responsable de lo que se haga ¿vale? es el que tiene que decidir yo creo que ha dado una opinión ¿eh? sí no 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 a ver pero o sea dejarme terminar termino y me callo ¿vale? sobre el tema que está hablando lo que quiero decir es que le puedo dar todas las opiniones del mundo pero el que tiene que dar la cara es él el responsable es él el que tiene la decisión de esa consejería es él porque la asamblea le ha dado la confianza a mí me puede gustar más o me puede gustar más pero la asamblea es la que manda que luego en la siguiente asamblea no se ha gustado como se ha hecho pues el cual no se le puede pedir que ponga a disposición su cargo o se le puede presentar con una moción de censura que suena horrible pero tampoco es es decir mira pues es que la forma en que has hecho la comunicación o la forma en que has llegado a secretaría no me gusta no sigas y eso quien se lo tiene que comunicar a la persona que sea es la asamblea porque al final son simplemente opiniones que podemos aportar pero que la persona que está en cargo de la consejería también para que seamos conscientes cuando votamos a un consejero o sea no solo de cara a que el consejero tenga una responsabilidad sino que somos conscientes de no votar a tunturrún si sabemos que una persona no creemos que sea capaz de hacer un cargo sino simplemente va a llenar culto o sea valoremos que la asamblea tiene la última palabra en todo y que les guste o no les guste la asamblea es la que manda ¿vale? no mando yo no manda no creo que la asamblea y a ver yo hablo por mi caso yo igual no me fijo una vez o dos de algo interesante pero si ya veo muchas cosas interesantes ya me fijo oye pues esto ¿quién? ¿quién lo pone? y entonces si me meto en la página esa interesante y ya veo más cosas entonces creo que sí es interesante meter de todo cosas muy interesantes que la gente se preocupe que la gente se preocupe ¿quién pone esto? voy a seguir porque realmente me interesa lo que está poniendo eso es lo que yo intento conseguir el efecto viralidad es eso y el efecto viralidad se consigue consiguiendo que la gente reaccione frente a lo tuyo si yo pongo solo publicidad de lo que es escaños en blanco la gente dirá un partido político más de Gera pero si pongo una noticia y debajo una coletilla como la que estaba poniendo durante todo el año diva hasta allá vota escaños en blanco la gente dirá ¿quién coño son estos de escaños en blanco? entonces vendrán a informarse que este año solo hemos conseguido 16 16 aumentos 16 personas que se han adherido con 6 que han marchado bueno son 10 más que a lo mejor no es la forma correcta de acuerdo no es la forma correcta pero lo que no puedo hacer yo es ahora resulta que no gusta esta forma y como que no gusta desaparecen como el guadiana porque ahora Teres se ha ido fuera ¿por qué? no a ver es que es tan valida su opinión como la mía sí no es tan valida su opinión como la suya pero estamos aquí para discutir las cosas y no para que desaparezcan a la mínima que hay que tener pero yo he visto que Teresa ha dicho que no estaba de acuerdo pero es tan respetable yo creo que me salta un poco a la toque no pero no pero no ha habido un momento en el conflicto anterior en lo cual no ha sido una opinión sino se ha intentado hacerlo un no perdón vamos a respetar el turno el turno de palabra bueno yo como susceptible de nueva filiada vamos a ver no quiero me he quedado ya un poco tarde en el comentario que quiero hacer porque entiendo que nos tenemos ahora vamos a rebobinar porque o yo no he entendido Jordi que puede ser que no te haya entendido o si te he entendido bien no he entendido soñar tu reacción y me explico yo he entendido que Jordi has puesto sobre la mesa nos has dado una información muy válido tu trabajo y tal pero tú has puesto sobre la mesa dos opciones sí y yo desde ahí entiendo que yo podría haber opinado sobre una de las opciones que igual no es por la que estás optando eso para nada para nada tiene que ver en mi opinión con cuestionar ni tu trabajo porque yo siempre digo una cosa si no quieres que te respondan no preguntes claro no entonces yo lo que he interpretado y entiendo y no es conozco la de que Teresa se haya ido porque yo me hubiera sentido muy mal porque si yo opino como Teresa y no coincide igual con la opción que estás haciendo y de ahí se deduce que estoy cuestionando tu trabajo claro y entonces yo lo que quiero decir es que no sé yo me he sentido muy tensa porque digo ostras si alguien pone las opciones y yo opino y se interpreta que estoy echando por tierra a esa persona me voy a inhibir de opinar no no pero es que el problema lamento haber hecho el ataque lo que pasa que si ha ocurrido desde campaña la desorganización y campaña desde la consejería tanto por parte de Juan como por parte de Tere el imponer ciertas cosas a comunicación ¿vale? entonces claro yo estoy un poco irritada con este tema y lamento haber saltado pero estoy un poco irritada con este tema y lo que quiero es dejar claro ¿vale? que la persona que tiene la confianza pues vamos a darle esa confianza y pues darle todas las opiniones que quieran y a ver yo misma le he hecho Jordi esto no o le he corregido alguna cosa porque igual la redacción a ver al final Jordi lo lamento pero su castellano aunque él cree que es fantástico no lo es en temas de redacción pues César también le ha hecho una mano hemos tenido más diferencias de opiniones pues que él ha publicado alguna cosa que no nos parecía a otras personas que estábamos colaborando con él lo que quiero dejar claro es que jolín no se puede yo decía yo también secretaría por pedir las delegaciones de voto por escrito a la gente he tenido he tenido conflictos de es que lo haces todo muy complicado no es que hay unas normas y yo las hago cumplir y yo soy la encargada de que se cumpla ¿entiendes? entonces si no te gusta pues lo siento me han escogido a mí y yo tengo esta responsabilidad y creo que la forma de llevarla es esta si no quieres o te parece que hay otra forma mejor de hacerla pues tienes tus opciones para presentarte lo que pasa es que igual es un poco bailarca el problema es que es mucho trabajo que hacen entre poca gente entonces al final satura tanto que es normal que haya igual pues estas reacciones pero es es que yo les admiro porque se llevan muchísimo trabajo entonces que tampoco te asustes por esto porque es que es normal porque ya están tensos están agobiados están agotados y yo por ejemplo estoy aquí pero ojo mientras lo hagan ellos porque es que no pero es que a ver yo no no perdona que Luis quería hablar por favor que hay un ratito esperando si ya no me aguento primero lo que haga el consejo que lo haga el consejo me refiero a igual medal de comunicación que secretaría que los hemos votado aquí cada uno que haga su decisión emociones y no sé qué y si tú crees que lo puedes hacer mejor preséntate o sea ya está o sea es que y si crees que se está equivocando alguien pues preséntate o o exponlo en la asamblea aquí mismo di lo que quieras y y y por supuesto si si presentas una idea preséntate tú para llevarla a cabo para ayudarlo para lo que sea dos Sonia y Tede sois como dos gatas encerradas en una caja o sea el y y esto me he dejado decirlo aquí pero como ha pasado aquí lo voy a decir esa señora es mayor de edad y tiene su voz y tiene su personalidad ni hay que defenderlo él mismo dirá lo que piensa de cada una de las cosas no hace falta que saltes porque alguien quien sea y la otra tampoco hace falta que se vaya porque o sea que me parece que en ciertos puntos los comportéis como adolescentes ya pero yo no me voy a enfrentar con ella porque tampoco trabajo como trabajan ellas dos se enfrentarán ellas que están trabajando y trabajando y trabajando bien pero me da la sensación de que han extrapolado una tensión dentro del consejo a fuera del consejo pues ya está o sea que más da lo que lo que hagas en secretaría bien hecho está lo que hagas en comunicación bien hecho está lo que se haga en coordinación o en bien hecho está ya está y el que crea que lo que lo que lo puede hacer distinto y que lo puede hacer mejor que se persiste y que lo haga ya está tan sencillo como eso eso era lo que quería decir pero me ha salido un poco irritable pero como lo hagan a ti me dejáis hablar a mí porque a ver antes ha hablado ha leído la carta de Mario ha hablado sobre su sección ha hablado sobre su sección y todos hemos callado hablo yo y a la primera se corta y aquí no hay ni Dios que me déjalo posiblemente es también porque es mi forma de ser porque mi forma de ser es a ver todos me conocéis del Facebook y yo soy un tío provocador soy un tío provocador y y lo soy y cuando me cogisteis ya sabíais que que me he ido refrenando que me he ido frenando sí porque podría ser mucho más provocador pero debido a lo que vi en escaños en blanco me he ido controlando un poco porque lo podría haber provocado mucho más ¿qué he hecho? yo he hecho lo que creía que necesitaba escaños en blanco España escaños en blanco necesita viralidad necesita movimiento necesita que la gente se entere que existimos porque la gente de viva voz como como es otra de las opciones que se está corriendo por aquí nunca vamos a llegar a tener un escaño de viva voz nunca es que ni que mi tataranieto siga siga siendo comunicación de escaños en blanco conseguiremos de viva voz ser si hemos de ser algo hemos de aprovechar nuestras opciones que tenemos de comunicación con el presupuesto que tenemos de comunicación porque el presupuesto que tenemos nosotros son 6.000 euros y no nos dan ni para escribir dos artículos en los periódicos nos dan solo para estar en redes sociales es que es eso es eso no no a ver no nos dan para eso no nos dan si a lo mejor alguien puede pagar un artículo en un periódico pero a ver no todo el mundo tiene la disponibilidad para hacer eso no todo el mundo la tiene y hemos de hacerlo con los recursos propios del partido y los recursos propios del partido son los que son y los que tenemos es internet y ahí hemos de sacar el máximo jugo posible que nos viene no que yo lo hago así de acuerdo que hay alguien que sabe hacerlo de otra forma que lo diga pero decirlo no es irse decirlo es plantearlo poner unas bases poner unos trabajos poner y no decir no no es que se hace publicidad del partido muy bien ¿cómo lo hacemos? o pues haciéndola haciéndola no pero ¿cómo? ah no haciéndola no es que si no hay ¿cómo se hace? no se puede hacer yo tengo la idea de que se ha de conseguir la viralidad publicando artículos y y así lo voy que también tengo otras ideas como por ejemplo coger cada artículo y poner encima del artículo que salgan políticos con escándalos así el artículo de la constitución o de las leyes que se salga pero bueno no soy jurista no tengo ni idea de artículos y de leyes y por eso no lo hago si hubiera alguien de este tipo en nuestra red pues y me quisiera ayudar lo haría pero son cosas que yo no tengo idea y yo hago solo lo que tengo idea y la idea que tengo es coger el artículo y poner la coletilla y poner después el enlace con escaños en blanco para que la gente vaya eh perdón eh contestó quería le habría pedido palabra Jaime y después a ver si no con todo el respeto a lo que haces en comunicación y que todos los consejeros se que me parece que es el dentro del cable de que tú llevas digamos la manija la hoja de ruta lo que sea me parece a priori por mi parte que es donde más se puede colaborar de que cada uno tendremos idea porque realmente estamos en internet internet es abierto internet está entonces la cosa sería eso con alguien que que lleva digamos el control que te has visto bueno una idea me parece que es que todas son buenas es decir internet lo que te permite es que dentro de que el partido lo apruebe o sea de que la Sandra lo apruebe todo está bien el vídeo que habíamos hablado el colgar lo otro el colgar las fotos de que hemos comido todo todo suma es que internet no hay que restar nada hay que sumar porque no ocupa espacio no nos cuesta nada entonces sumemos oye nos parece bien lo de los artículos perfecto con nuestro membrete con nuestro bastalla también oye lo de las fotos para que vean que estamos al momento por supuesto también me parece que asumir solo una estrategia cuando tenemos 10.000 usemos 10.000 si todos estamos de acuerdo en ello o sea me parece que entonces lo suyo sería oye un grupo de trabajo yo que sé del vídeo al final hacemos el vídeo y pum comunicación ¿cómo lo ves? está bien para adelante y así con todo o sea me parece que es el sitio donde más tenemos que aportar y cerrarnos en comunicación me parece lo peor porque realmente es donde vamos a conseguir todo si conseguimos llegar a la gente es decir si conseguimos la viralidad que eso es lo complicado como saltas de 200 a 20.000 ese es el proceso complicado a partir de 20.000 siempre dicen que una red social es muy fácil crecer pero además hasta 20.000 tenemos que realmente durante el periodo electoral yo llegué a conseguir 150.000 personas ahí está la cosa 150.000 personas y cuando tienes 150.000 personas la clave es pues dale es material a alguno le llegarás de una manera otros de otra habrá gente que se sienta mucho más a gusto con este sistema oye hemos hecho una asamblea hemos hablado de esto y otros que dirán mira estos me informan y aparte te posicionas en que oye político que hace algo mal tal ley electoral que se salta nosotros estamos detrás informando de ello es que es eso entonces me parece que enfadarnos porque tal me parece que aquí teníamos que sumar todos en comunicación dentro de que hay un consejero que al final va a ser quien diga esto se hace no se hace se puede hacer no yo creo que ahí lo de los grupos de trabajo para descargar para que tal pero vamos me parece que todas las hojas que todo lo que se haga si suma es perfecto luego cada cual tendrá su idea de oye pues en Aragón yo que sé la gente será de X manera y me apetece más llegarles de otra manera luego cada cual tendrá su idea pero si no choca con lo demás oye cada cual que aporte a ver también se ha de decir que con Sonia con la baja de Sonia tenemos un problema la página web la página web yo no la sé llevar necesito a bien que me ayude a llevar la página web a ver yo puedo llevarla ya puedo llevar el tema es el contenido que que ponemos en la página web y es el problema que hemos realmente tenido que no no hemos sabido generar un contenido que ponerla en la página web y ahí es donde por dios a ver hemos perdido había pedido a la palabra es que iba a colación de lo que acaba de soltar Sonia el que es es muy cortito y le doy la palabra es que lo había pedido por eso se ve vamos a que creo que es que en toda esta conversación no estamos centrando demasiado en la vía y muy poco en el contenido estamos hablando de internet estamos hablando de la policía estamos hablando pero estamos hablando de qué es lo que vamos a comunicar y cómo lo vamos a comunicar que es lo que realmente me parece más importante entonces bueno podemos salir a un grupo de trabajo lo que sea bien yo no voy a opinar lo que sí voy a hacer es exponer hechos que además conocéis por lo tanto se los era un recordatorio ponéis vuestro tiempo ponéis vuestro esfuerzo ponéis vuestro dinero venís hasta aquí os dais mal tenéis un objetivo que compartís disfrutad no os enfadéis que no estéis peleando por un cargo no es puesto ni sueldo yo he visto estas discusiones en otros partidos porque hay cargos hay puestos y hay sueldos pero aquí no hay nada que encima os enfadéis no, no, no eso tienes toda la santa razón suerte que no empedas por el mes y lo dice uno que teóricamente tendría que cobrar no entiendes bueno sí todos tenemos nuestro ego tenemos nuestra asistencia y uno que aquí se está poniendo y y eso es y además es que todos tenéis razón y nadie quiero decir yo creo que lo importante yo pienso respeto respeto que se haya ido creo que está en su derecho si yo aquí opino y me siento nimuleada o con una reacción tal me parece que es mejor irme tranquilizarme emocionalmente sosegarme y regresar como lo ha hecho ahora que igual quedarme siendo una caja de emociones y de rabia o de lo que sea entonces a mí me parece muy bien es una técnica además psicológica que es muy buena salgo cambio de escenario y tal y cuando me siento tranquila regreso creo que eso no es criticable creo que es eso es no lo digo un poco por el comentario o por lo que podamos en la joven y se va yo pienso que yo me hubiera ido también pero no me parece algo negativo o sea todos tenemos que saber eso es si no lo comento así que vamos a intentar respetar los mecanismos que cada uno tenemos de regular nuestras emociones y que no pasa nada ¿no? si pero las cosas no se arreglan se arreglan hablándonos bueno ya regresamos la forma serena será ahora claro una cosita muy pequeñita voy a poner un ejemplo no para no para sugerir nada no para sino únicamente para que lo pensemos ¿vale? colaborativo ¿quiénes aquí habéis compartido publicaciones en Facebook de rebeldía? ese marchamos rojo que pone que levanté la mano ¿cuál? rebeldía no sé si es un chifrano rojo pero rebeldía no hay dos ¿esano que también tienes el raro o no hasta los cojones? bueno ahora de los que levantáis la mano ¿quiénes habéis votado a Izquierda Unida? ¿habéis compartido el o sea porque has visto los cacharros y has votado a Izquierda Unida? no porque Izquierda Unida lo tengo desde que me mamé con el antiguo PC Partido Comunista Español ¿quién sabía que rebeldía lo llevaba a Izquierda Unida? yo no o sea no es para cambiar el rumbo pero esto es para decir compartir cosas que no son nuestras está bien para llamar la atención de formas distintas está bien pero hay que cuidar el mensaje es decir hay que saber llegar a la persona siendo consciente de que esa persona tiene que ser consciente de que ese mensaje es de escaños en blanco y que ese mensaje tiene algo que ver con escaños en blanco y que se y en y yo en los denunciados lo intentaba de plasmar eso no por eso te digo que no es una crítica no es es exponer una realidad simplemente para que la pensemos y para que digamos ostras pues a lo mejor mira lo quiero encaminar así pero igual no tan así porque entonces me voy a parecer a estos que en realidad casi nadie vinculaba rebeldía Izquierda Unida y lo están llevando bien no pero ahora que ha venido Tere vuelve a repetir lo que has dicho porque vuelve a repetir si no porque ahora que ha venido quiero eso porque eso me ha gustado nuestra coach le hemos aplaudido o sea que eso me ha gustado y quiero que lo que lo escuche Tere y volverlo a meterlo en la cabeza yo no voy a opinar voy a exponer hechos que además conocéis y son los siguientes venís hasta aquí ponéis vuestro trabajo vuestro tiempo vuestra ilusión vuestro dinero no tenéis cargos y cuando los obtenéis no cobráis no hay un beneficio económico los egos que comentabas tú es porque queremos que esto mejor y funcione mejor colectivamente no os enfadéis disfrutad no que lo he dicho a todos no pero no pero pero una segunda con alusiones César totalmente de acuerdo tú me conoces y sabes que soy como los caniches es preferible y es cierto cada uno tiene sus defectos y yo lo tengo que cuando llega un momento en que me levanto o cuando siento una frase como una apuñalada personal o me levanto y me voy o soy mala gente porque soy capaz de decir a ver eres mi fiel de un puto no sé qué y soldado a ver y soldado un mandoble y lo he hecho alguna vez en mi vida y de las cosas se aprenden ¿vale? dicho esto lo que Luis acaba de decir ¿vale? yo no soy de comunicación yo no me sé expresar en muchas cosas ¿vale? lo que Luis acaba de decir es lo que intentaba decir ¿no? y yo comparto de rebeldía que me acabo de enterar de que la lleve izquierda unida y también ponen entradillas ¿vale? sí pero perdona déjame terminar yo digo un ensayo y no lo planteo como que es que esto sea mejor lo otro peor un ensayo que se ha hecho es cojo una noticia me la leo la resumo en tres líneas la llevo a escaños en blanco o y no comparto la noticia del periódico comparto mi noticia en un texto así cuesta diez minutos hacerlo la diferencia de pues es una noticia de periódico más que dependiendo de lo incendiario que sea el titular le voy a dar a compartir o no en la publicación que hay tres párrafos que cuentan lo mismo que la noticia de una forma neutra y de una forma pues sin entrar es este partido es este otro partido es este y que eso por lo menos en un perfil personal funciona muchísimo mejor te lo comparte más gente porque las noticias de periódico y yo soy la primera que lo reconozco que hay veces que las compartes porque y te sos ya que titular pom y vuelve a insistir intentaba decir lo que ha dicho Luis que no sabes cuando compartes de muchas cosas no sabes quien hay detrás y a mi me han echado de grupos porque estaba allí estaba compartiendo y de repente he dicho algo hostia y se me han echado al cuello y dices pero que este grupo es de este partido pues no sabía y yo he partido dos años bueno pero comeremos todos juntos todos bien y todos a gusto a ver termina y ya pues las candidaturas al consejo votamos y nos vamos a ver en las webs de rebeldía aquí no pone izquierda unidad aquí pone rebeldía aquí pone escaños en blanco para empezar primera diferencia de la web de rebeldía a la web de escaños en blanco aquí pone escaños en blanco si picas aquí te vas a una página de facebook en que dice lo que somos o sea ya no es lo mismo la web de rebeldía que la web de escaños en blanco no página página de facebook página de facebook página de facebook que es esto esto es la página de escaños en blanco como puede ser la de izquierda unida o como puede ser la de rebeldía pero la de rebeldía como ha dicho Luis está atada a izquierda unida pero no no es lo mismo y aquí está la web de escaños en blanco estamos hablando de escaños en blanco después el titular viene a santander es lo que realmente me interesa a mí como miembro de escaños en blanco que la gente venga a santander cuando el día 25 y 26 no lo pienses más colabora con nosotros y un titular que en esta ocasión está atado porque este fin de semana hablaremos de muchas cosas que a nosotros a la ciudadanía realmente nos importa la noticia si subes la noticia es que los trabajadores de televisión española deploran la submisión del telediario al PP ellos están ellos no pueden ser libres de hablar nosotros sí me parece que una cosa más relacionada con otras cosas y con nuestro partido yo no sé cómo hacerlo si vosotros sabéis explicármelo yo estaré encantado de escucharlo pero estas son mis ideas de cómo relacionar una noticia con nuestro partido estas son mis volvemos volvemos y volvemos Gracias. Gracias. Bueno, empezamos con un poco los resúmenes de las cosas. Bueno, os cuento primero una cosa muy importante para que la sepáis. En Logroño se presentó un consejo, consejeros y viceconsejeros, y como había cambios en cargos importantes, en coordinación, en tesorería y en secretaría, había que ir al notario a ratificar, a informar el notario, a hacerlo público, a llevarlo a público, y luego esa documentación llevarla al Ministerio del Interior. Y había un plazo de seis meses. Durante ese plazo de los seis meses, hubo dos dimisiones de esos cargos el primer mes, después de la reunión de Logroño, fue a principios de abril, pues a principios de mayo dimitieron dos personas, en junio dimitió otra, y en octubre desaparecieron más del consejo. Con lo cual nos hemos quedado multiplicos. Como hubo elecciones entre medio, y era el coordinador el que tenía que firmar los representantes de cada provincia y demás, tenía que firmar el representante general, bien, pero bueno, no se hizo el cambio porque igual al Ministerio del Interior, entre que lo aprobaban, lo daban de alta y demás, pues había conflictos a la hora del nombramiento del coordinador. O sea, igual el coordinador entrante, nombraba un representante, y resulta que en el Ministerio todavía estaba el coordinador anterior, y entonces no nos daba la validez, podía ser un poco, a nivel burocrático, desastroso. Porque igual nos tiraban abajo en una provincia, porque el representante general no había sido aprobado por el coordinador que constaba en el Ministerio. Entonces, como hubo elección, 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 pues se fue retrasando, para intentar terminar todas las elecciones con el coordinador antiguo, que era Sebastián. Cuando ya pasaron todas las elecciones, y dijimos, bueno, pues ahora ya podemos nombrar al coordinador sin que pueda suponer un problema, pues una de las dimisiones que hubo fuera del coordinador. Entonces, claro, teníamos el conflicto de decir, pues entonces, claro, nombramos el coordinador, en vez de al coordinador que ha dimitido, al que ha cogido su puesto, que es el vicecoordinador. Pero entonces el tesorero desapareció. Y entonces, claro, vas a ir al notario a hacer una presentación de un documento que existe en la certificación de ese acta, que era lo que había que presentar tanto en el notario como en el Ministerio, y realmente, pues era un poco desastre, porque muchos de los cargos habían bailado. Decidimos al Consejo no invertir ese gasto de ir al notario y gastarnos un dinero, para que luego se cambiara, pues de octubre aquí, en cuatro meses, tener que volver a ir al notario, para volver a pagar para esas actas, y aunque hemos incurrido en una ilegalidad, por no haber informado después de los seis meses de los cambios, pues al final decidimos arriesgarnos, incurrir en esa ilegalidad, porque los cargos importantes que estaban presentados asumían la responsabilidad. Quiero decir, Sebas en ningún momento ha dejado de hacer la documentación que él tenía que firmar, ha estado dispuesta a firmarla como coordinador. La secretaria, que era yo, no había cambiado. Y el vicetesorero, que era host, tampoco había cambiado con respecto a la anterior vez que fuimos a notarías. Con lo cual, pues nos arriesgamos un poco en no presentarlo para no incurrir en gastos que vamos a tener que volver a hacer, o sea, que vamos a tener que hacer ahora, con los cambios. Entonces decidimos dejarlo para ahora, ¿vale? Pero, vamos, fue una decisión del Consejo, está en las actas, pero os quiero informar a todos para que sepáis que lo hicimos así porque nos pareció lo mejor, ¿vale? Pero ahora lo haremos si conseguimos realmente tener un Consejo formado. Bueno, eso ya pasaremos a después. Claro, porque si no tenemos un Consejo formado en plan estable, no vale la pena hacerlo. Bueno, pero eso ya, cuando se voten los cargos del Consejo, se verá. Eso ahora, ¿sabes? A ver, a ver, a la conversación, esta es la que vamos a dejarla para un poquito más adelante. Dentro del cuarto de hora. La estabilidad de los cargos del Consejo, ¿no? Más allá de cosas que puedan suceder, muchas veces viene dada porque te encuentras responsabilidades que a lo mejor no piensas que... O porque no es la idea que llevabas, o a lo mejor hay muchas cosas que pueden suceder. Aparte de cosas que puedan suceder. De momento, hasta las europeas, únicamente tenemos las andaluzas. Para las andaluzas tiene que haber un representante general, aparte de la parte legal, que tiene la de un tesoro, y un secretario, y un coordinador general. A ver, a nivel burocrático, Sebas está dispuesto a seguir firmando. O sea, en ese sentido, a ver, Sebas es miembro del partido, es afiliado, y está dispuesto a lo que pueda. Va a ser capaz de ver, enhorabuena Sebas si nos ves. Entonces, pues su vida personal se ha complicado mucho, pero el hecho de firmar un papel, pues no tiene ningún problema, y está dispuesto a hacerlo sin ningún tipo de problema. O sea, no corre prisa para ir al notario ahora. Tenemos seis meses, cuando hay cambios en el Consejo, tenemos seis meses para informarlo. Pues luego ya se decidirá, en función de la gente que se presente y de todo, si conviene notificarlo o no. Pero sabemos, pero tenemos que ser conscientes de que estamos incurriendo en una ilegalidad, de cara al Ministerio. ¿Vale? Bueno, en realidad, a legalidad, porque... Sí, pero si hay un cambio en el Consejo, tienes la obligación de notificarle al Ministerio antes de seis meses. Y esta es la verdad que no se ha hecho. Si vuelve a haber otro cambio en ese proceso, tienes otros seis meses. Claro. Y hay inválida el anterior. O sea, entonces no hagas que estés cometiendo ilegalidad. Sí, bueno, o a legalidad o... A lo que voy a... A lo que voy a... A lo que voy a... Eso quiero decir. Si prefabas doscientos y pico euros cada vez... Me llena espacio, ¿eh? Es decir, aquí yo recuerdo un cambio concreto que por fin se hizo el cambio. Y exactamente tres semanas después, la persona que había asumido esa consejería, por motivos personales o por lo que fuera, lo dejó. Y ahí hemos pagado, chicos, pues vamos a aprender y vamos a mirar el centímetro de estas cosas. Solo tenemos un poco yo, pues es lo que hay. A lo que iba. Que como hacemos cambios antes de seis meses y que estamos en la legalidad, pero no en ilegalidad. Y hasta las europeas solamente tenemos un tiempo para poder estabilizar un consejo y para más allá de periodos excesivos, tres, como pueden ser unas elecciones, un cambio brusco... Entonces, bueno... Despacito, calma... Lo que sí se tenía que ver con el que iba antes de seis meses, que también era pasar por el notario, elevar a público y luego al ministerio, es que hubo un cambio, se aprobaron cambios en los estatutos y en el reglamento interno logró no. ¿Vale? Y eso tampoco se ha hecho. Entonces, la legalidad que podemos incurrir ahora es que nos vamos a tener que inventar esa fecha. ¿Vale? Que lo sepáis, porque eso sí, estamos fuera de plazo. El plazo acababa, pues, de abril a octubre y no se presentó, pues, por lo mismo, porque haces un viaje a la notaría y no vas a hacer cinco. Entonces, era dentro de todo el mismo PAC y no se presentaron esos cambios de estatutos. Entonces, si vamos a ser notarios en esta asamblea, tendremos que poner la fecha de esta asamblea para esos cambios que se aprobaron. Sí, pero como es una pequeña chapuza, yo quiero que estéis informados y que no vamos a hacer ninguna trampa, sino simplemente, pues, lo que se aprobó en Logoroño lo trasladaremos a la asamblea anterior que se vaya el notario para poder estar en las fechas adecuadas sin ocurrir en 80.000 viajes al notario. Ya, por eso, estamos en directo. Saluda al señor del Ministerio del Interior, que nos está mirando. Perdóname. Miguel dice que deberíamos haber cambiado los estatutos por un cambio de la ley de partidos. Yo creo que eso lo puedo hacer sin necesidad de que votemos todos, pues, incluya la página web. Que la sepa incluir, que la incluya. Ya está. Es así que a la hora de la ley de partidos exige que tengas una página web. Pues, es incluirla. O sea, es, en mi opinión, como es lo que exige la normativa, cómo te lo exigen, o lo haces o lo haces. Y me da igual si la gente está a favor o en contra. Tiene que ser reconozado requisitos legales. Entonces, hay ciertos requisitos legales que hay que cumplir y que hay que cumplirlos. Con lo cual, el votarlo no ha lugar, en mi opinión. Porque hay que cumplirlos. Bueno, también se podría votar, sí. Si queremos ser ilegales. Pero vamos, es absurdo. Y, de todas formas, no se podrían votar a quién, pero si quieren votarlos, porque no tenemos el cuero insuficiente para hacer un cambio de estatutos. Con lo cual, no ha lugar. Se lo expliqué a Miguel. Pero no sé si se lo expliqué al final o pensé en explicárselo. Bueno, entro ya en el resumen de las consejerías. Mario, al final no ha podido venir. Mario, es la persona que asumió el cargo de coordinador cuando Miguel presentó su división. Vale, y pues nos ha mandado este correo para todos. Vale, os lo leo. En la última asamblea general de un área extraordinaria celebrada en abril del año pasado en Logroño, el compañero Miguel Colomo y yo mismo fuimos encargados de asumir la responsabilidad del área de coordinación. Ante la división del primero y su reciente paso simpatizante, por diferencias que considera insalvables en la estrategia a seguir en el partido, pasa a desempeñar de forma interina el cargo a partir de junio del año pasado, mientras llega el momento en que esa asamblea elegiese una nueva persona para el cargo. Aclaro una cosa, Miguel ha tenido que pasar a simpatizante, ¿vale? Porque él es el fundador a nivel burocrático, papelitos y chorraditas, del partido ley de la reforma electoral que se aprobó como herramienta en la asamblea de Logroño. Pero en Logroño no se aprobó que los militantes de Escaños en Blanco, ahora afiliados, podrían ser militantes de otro partido. Con lo cual él, al ser el fundador de ley de la reforma electoral, no puede ser militante de Escaños en Blanco. Reforma de la ley electoral. Reforma de la ley electoral. No, nada. La vocalización es para la vocación. Eso causó el paso de Miguel, de militante simpatizante, porque era una ilegalidad. Él no podía ser militante, siendo militante de reforma de la ley electoral. Bueno, sigo leyendo. Peso de lo anteriormente dicho, la actividad de la consejería se ha concentrado en las dos áreas que creo deben componerla. Primero, intermediación entre el resto del consejo y la organización de los grupos de afiliados, con el fin último de hacer ver que seguimos siendo una organización con movimiento, pese a nuestras limitaciones naturales en los pedidos interelectorales. Alguna coma me podía haber puesto. Se trató de dar apoyo, del apoyo pedido en los procesos electorales de Galicia, donde al final solo fue posible presentar una circunscripción. Y en el País Vasco, donde se presentaron dos. Aunque en este último caso, este territorio es totalmente autónomo, por estar formado por compañeros que llevan mucho tiempo. Y después de las elecciones, se intenta mantener contacto con todos los territorios que lo pidan, así como con la gente que desde fuera es interesada por nuestro proyecto. En segundo lugar, los contactos con representantes de otras organizaciones políticas. En primer lugar, se ha seguido manteniendo contacto con el grupo Recortes Cero para estabilizar la relación material que hemos tenido en los diferentes procesos electorales, pese a la dificultad de esta relación por su insistencia en que por nuestra parte tomásemos partido por ciertas posturas ideológicas que por nuestro carácter neutro resultó imposible hacerlo. El último contacto ha sido para solicitar nuestra presencia y apoyo en Galicia a la iniciativa multipartidaria para que la Constitución brinde el poder adquisitivo de las pensiones, que ya ha salido adelante como moción en 55 municipios. En segundo lugar, se mantuvieron varias reuniones con el Partido Solidario y Autogestión Internacionalista, que se centraron en la posibilidad de articular concurrencias comunes con ellos y otros partidos con el fin mínimo de dejar escaños vacíos para llamar la atención y consiguieron una futura reforma electoral que nos dé representación a todos. La receptividad de esta organización es la mejor que hasta ahora hemos conseguido, pero el tema se enfrió porque al final no se celebraron elecciones, porque era de cara a las terceras elecciones generales. Luego, por último, en los últimos días se ha intentado contactar con la persona autorizada en Ciudadanos ante la noticia de que vuelve a pedir que el voto en blanco se ha representado como escaños vacíos en la reforma de la ley electoral, que se intenta cometer en el Congreso y con el fin de ver si es posible que se nos dé voz en la Comisión, como ya sucedió en el Parlamento Catalán hace un par de años, y para hacer oír nuestro planteamiento. Luego ya con un mensaje final, ante todo pedidos disculpas por no poder acompañarnos en la Asamblea, es la primera que se pierde en tres años, y por circunstancias totalmente personales y trasladaros, y aunque mi intención es seguir únicamente como vicecombinador, tal y como empecé después de la última Asamblea, para colaborar con todo lo que mis fuerzas me permitan, podéis contar conmigo para lo que sea, si ningún compañero se anima a dar el paso y a asumir la responsabilidad, que es lo que deseo. Pues sigo realmente convencido en la necesidad de dar voz a los no representados para que se vean las instituciones, que somos muchos más de lo que piensan, aquello en cuyo nombre no pueden hablar. Este es el mensaje de Mario. Luego, por otro lado, de tesorería, tampoco han podido venir. Bueno, Ramiro hace unos meses que era el tesorero, no sabemos por qué circunstancias, ha desaparecido, ha cortado comunicaciones, que la vida se le ha complicado, y entonces no hemos tenido comunicaciones. El vice-tesorero, José María, que me ha pedido que transmita su dimensión también del cargo, pues me pasó un resumen de las cuentas, de lo que él ha podido acceder a la cuenta de Treodos, que es la única cuenta que tenemos, los ingresos que se han tenido por cuotas de afilación fueron de 2.876 euros. Luego, hubo un traspaso de cuentas que había regionales, que era absurdo tener tantas cuentas y demás, hicieron un traspaso de 123 euros, con lo cual los ingresos durante este año han sido casi 300 euros. Los gastos en campaña se han gastado 1.473,78 euros, repartidos por territorios, estructuras que se han presentado y demás. En servidores y web, el gasto ha sido de 484,62 euros. Luego, se han pagado impuestos de alguna... no sé si fue de alguna... sí, perdón, cuando presentamos la demanda contra la ilegalidad de los avales, pues hubo que pagar un procurador, hubo que pagar un abogado, y entonces los procuradores, abogados y evales, te hacen que la retención la pagues tú. Y tú les pagas una parte y la retención te la pegas para pagar la actualización. Pues eso es lo que está en impuestos. Y luego los gastos que hubo en la Asamblea de Logroño, que fueron del local, que fueron 121 euros. Entonces, esos son los gastos que ha habido durante el 2016. El saldo a día de hoy, con las cuotas... es que me lo mando por WhatsApp, y no penséis que estoy... con las cuotas que se han ido inversando, de la gente que se nos despistó en el 2016, y se le ha chinchao para que pague, o no pague, y se pase simpatizante, eso ya, elección de cada uno, pues el saldo actual es de 6.364,48 euros. ¿Vale? O sea que... hemos aumentado... O sea que había muchos que lo habían pagado. Las cuotas de afiliación de este año, yo me imagino que algunos más hemos pagado. Sí, sí, la cuotas... Pero bueno, me refiero que ha habido... Ha habido más de los que ha pagado de los del 2016, que los que nos hemos puesto al día del 2017, que yo, por ejemplo, no me costó al día del 2017. Y como la asamblea es muy prontito, pues hemos considerado que la cuota del 2017 no está vinculada a que tengamos voto o no. La del 2016 sí. Entonces, el que no haya pagado en el 2016, no tiene derecho a voto en la asamblea. De hoy. ¿Vale? Porque además, la cuota, como ya se acordó en Murcia, es la voluntad. Con lo cual, incluso puedes decir, mira, pues este año no puedo pagar la cuota, pero quiero seguir siendo afiliado. Pues cuota cero. Y ya está. O sea, tan simple como eso. Entonces, el que no haya avisado es porque la falta de interés. es en continuar. Con lo cual, se le ha informado, se te va a pasar a simpatizante y ya está. Si alguien no está de acuerdo, pues ya comentará que no está de acuerdo y que quiere seguir. ¿Vale? Y ya por último, por mi parte, ¿vale? Ya hablo de secretaría, que es la que me toca. Una pregunta de cuentas. Sí. Ahí en los seis mil y pico, ¿están contados los quinientos y pico, seiscientos que se le guardan a Cataluña o...? Sí. Es lo que hay. Sí, sí, sí. Sí, pero que ahí había una partida que era de Cataluña. Eso ya... Bueno, yo sí que tengo un archivo, pues ni siquiera sé si está actualizado, porque yo como tesorilla no entro. He hecho una mano ajosa en todo lo que puedo. Pues oye, mira, pues ya le aviso yo a este grupo que no han pagado, tú le avisas a estos. Luego más, tenemos una base de datos común para decirle yo este ha pasado afiliado, este no, para que él pueda controlar, las cuentas, pero exactamente sí que compartió conmigo un archivo de los repartos de las comunidades, pero no sé hasta qué punto se actúa o no, por sinceridad. Esto es lo que hay. Y a los territorios lo que se le ha pagado ha sido lo de campaña, ¿vale? Es que creo que Aragón sí que tenía un saldo pendiente y Aragón se le pagó dentro de ese... No, nosotros ya has tenido. Por eso. No, pero me refiero a que había un saldo pendiente con Aragón como territorio, pues se le pagó todo en campaña y ya está. Cómo está el tema con Cataluña o no, o sea, pagasele o no se le ha pagado. Eso seguro, por lo menos durante el 2016 lo que me han dado por los movimientos. Entonces, no se les pagó, con lo cual está incluido dentro del saldo que hay. a Joan Ra que cuál era el saldo exacto entre comillas. Todo esto proviene de que todas las cuentas estaban separadas y luego se unificaron. Se le informó a Joan Ra a la Yolusice, ¿vale? Sí, le informó Jordi porque lo trajo a una reunión del consejo por petición de Joan Ra y se le informó. Vale, vale. O sea, Cataluña está informada de eso. ¿Vale? Que ellos son los hay vecinos. ¿Hm? Que ellos son los hay vecinos. Bueno, pues ya entro yo a lo mío. Yo vengo a hablar de lo mío. ¿Vale? Incrumped. Bueno, eso es un resumen de los afiliados que hay ahora mismo. ¿Vale? Tenemos 80 afiliados activos que siempre van por pagar. Ya luego nivel de actividad mayor o menor. ¿Vale? Luego, expulsados no hay, fallecidos hay una persona, bueno, hace ya un par de años. ¿Pero ahora hace? ¿Pero nunca significan cuarenta y nueve? Ahora lo cuento. Ahora lo cuento. Luego, afiliados no aprobados seis de años anteriores. ¿Vale? Esto es un total hasta hoy. ¿Vale? Los afiliados que han renunciado son 96 en total. Los simpatizantes son 152 y hay un simpatizante en trámite de afiliación porque tú presentas la solicitud de afiliación inicialmente eres simpatizante y cuando transcurren tres meses de... simplemente, pues, se ha hecho, se hizo como un periodo de seguridad. Por eso, de una manera, si la persona se arrepiente, si la persona oye, mira, que no quiero, que devuélveme mi dinero y se va, pues, tienes un periodo de tres meses tanto para que tú decidas quedarte o no como para que la asamblea también diga oye, no, a este no lo hagas afiliado que a mí no me gusta, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esos son los simpatizantes que están en trámite de afiliación porque la afiliación la presentará un enero y luego... Para que nadie lo malinterprete son los criterios más serios que a mí no me gustan. No estamos... Sí. Bueno, pues en total tenemos miembros activos 273, 233, ¿vale? Miembros activos 133 y en total somos 336 con bajas altas y todo, ¿vale? El quórum, ¿vale? El quórum es simplemente la cantidad de gente que tiene que estar en la asamblea para que se puedan modificar ciertas cosas. ¿Personal o virtualmente? ¿Un voto de la... Sí. Pero virtualmente no de internet. No, no, no. O sea, sino con delegación de votos. ¿Vale? Entonces hace falta conseguir más de 41 personas, o sea, sería la mitad de los afiliados más uno, eso sale 41, para poder modificar estatutos, reglamento interno y demás. Si no se alcanza ese quórum, esa documentación no se puede. Luego, además, tiene que ser una junta extraordinaria, ¿vale? Tiene que ser una asamblea extraordinaria. Es otro requisito para poder modificar documentos. No se puede hacer una asamblea de la... Es porque ya lo tengo así en el formato, pero no venía a cuento, digamos, en el formato, pero ya lo explico. ¿Vale? Ahora, os resumo durante este año, las altas durante el 2016 han sido 15, ¿vale? Y las bajas 6. Vamos ganando, gente. una duda existencial, que esto es realmente Miguel, que nos está escuchando por internet, lo sabrá. En estos momentos no estamos en quórum con número de asistentes y número de votos delegados, con lo cual no se pueden modificar los papeles básicos que les hayan sabido. con lo cual tampoco podemos modificar el consejo, o sí. Sí. ¿Sí? A ver, digamos, lo importante es que ya sean los consejeros y el defensor del afiliado, ¿vale? Que una de las cosas que obliga la ley nueva de partidos es que tiene que existir un defensor del afiliado, ¿vale? Entonces, escoger a las 6 personas, luego además hay vices simplemente por, entre comillas, proteger ese cargo. Quiero decir, si dimite el coordinador, pues está el vicecoordenador para coger el cargo. ¿Vale? Hay tres consejerías que siempre tienen que tener una persona, ¿vale? Si dimiten las dos personas del cargo, o solo había una persona y se va, pues hay que sustituirlas antes de dos meses. Perdón, hay que convocar una asamblea antes de dos meses para que se pueda cubrir ese cargo, ¿vale? Esas tres son tesorería, coordinación y secretaría, que además siempre tienen que ser afiliados. Luego, para organización y campaña o para comunicación pueden ser simpatizantes. Pero esos tres cargos nos obliga la ley y nos obliga nuestra documentación interna también a que sean personas que estén afiliadas. ¿Vale? También, pues porque usted dan una representación digamos más formal de cara al ministerio, entonces tienen que ser afiliados del partido. ¿Vale? Luego, secretaría también ha estado colaborando recogiendo todos los formularios de la página web, ¿vale? Y se han conseguido 170 personas que han pedido colaboración. Luego, eso se han trasladado a organización y campaña o a los territorios que ya había gente y a partir de ahí secretaría no ha entrado más. Luego ya, si esas personas han querido colaborar o no, pues eso ya cada territorio lo sabrá o organización y campaña. ¿Vale? Y luego, por mi parte, nada más, comunicar que también Rosa, que es la vicesecretaria, ha dimitido, ¿vale? Y pone también el cargo a disposición de la asamblea para que se vuelva. Luego, Juan, bueno, Pérez dimitió en mayo del año pasado y cogió el cargo Juan, que era el viceconsejero, pues ha sido el consejero durante la campaña, pero Juan no ha podido venir, con lo cual, pues, creo que hará el resumen porque ha estado colaborando con él, ¿vale? Aunque él dimitió de consejera, pues ha estado colaborando con Juan en la consejería. ¿Vale? Entonces, ah, a ver, organización. Desde en noviembre de 2014, yo ya entré en organización nacional, y con Barban en aquel momento nos pusimos una serie de tareas. Cogimos lo que pone el reglamento interno, página y media, que son las funciones de organización, hay nueve puntos y nos planteamos desarrollar siete, según el ley. En estos dos años, con el montón de procesos electores que ha ido, ha sido muy complicado. Hay muchas cosas que ya están hechas, lo que hablábamos que ya no hay que volver a revisar, de documentaciones, de tal, es decir, trabajo que en organización ya no se va a tener que hacer nunca más. Lo digo sobre todo por la gente que entre después, o sea, que todo el trabajo aburrido, chungo, eso ya está y está registrado. Yo en mayo, después de entrar en el consejo, jamás quiero decir mis motivos de la dimisión, yo he seguido llevando organización con Juan, exactamente haciendo lo mismo que estaba haciendo antes de la salida del consejo. La única diferencia fue que no acudía a las reuniones del consejo, mi motivo de dimisión fue diferencias irreconciliables con la persona que en aquel momento jugaba coordinación. di marcha atrás, pero me seguía encargando de todos los grupos, de la gente que quiso presentarse, que se hizo lo malamente posible con el handicap de que solo estábamos dos para el dar soporte, el crear los grupos WhatsApp, el contestar a correos y demás. Igual que he dicho antes, que nuestra opinión es que hay que mantener unos mínimos que luego se puedan activar sin entrar en temas de comunicación y demás, ahora tenemos muy claro qué es lo que necesitamos como mínimo imprescindible para seguir vivos y para, y algo desde el punto de vista de la organización, poder seguir estando nuestras papeletas en las mesas electorales. ¿Vale? Cosas que necesitamos desde la organización en el caso de que nadie quiera asumir la consejería. Yo si alguien la quiere asumir, estoy encantada en que la asuma y seguiré trabajando en el caso de la organización. ¿Vale? Buenos días. Si queréis, son cosas que planteo aquí, si queréis, son cosas que después utilizando los coches del partido se plantean como grupos de trabajo y cosas que se necesitan. ¿Vale? No sé con quién lo comentaba antes que aunque parezca mentira, se necesita algo tan sencillo de que alguien le meta seis, siete horas a ordenar una base de datos que tenga un poquito más de y cosillas así. ¿Vale? Sí que necesitamos que alguien se haga cargo de la web y es meternos en una parte del partido que no tiene que ver con la organización. Lo digo porque el tema que se puso en marcha con los formularios en la web de quieres ser candidato, quieres colaborar en tu territorio, etcétera, han sido fuente de bastantes más de los 170 correos porque los 170 han sido en la última época. Yo digo que en el 2016 de aparte se encarga la soltería. Claro, por eso digo que eso se empezó a hacer a principios de 2015 para las autonómicas andaluces. Funcionan los formularios pero en este momento como cada uno sabemos hacer lo que sabemos hacer el sistema de volcado de cómo llegaban a organización esos correos pues ahora se ha convertido para mí que llevo ese correo en algo inasumible porque me llegan de uno en uno que luego me contesta que no sé de qué territorio entonces resulta que luego de ahí lo tengo que copiar y yo soy muy torpe. Y antes no sé cómo lo hacían pero pum y me aparecían a mí todos ordenadicos en una hoja. Lo tienes en una hoja Excel ¿eh? Volcados todos. Pues yo que en la hoja Excel es tuya. En la que yo he estado trabajando desde 2015 a mí no me aparecen volcados nuevos. Lo único girar la pantalla porque son datos datos personales y por ley de protección de datos no pueden aparecer en internet. Además así veis cómo es la base de datos y lo que necesitamos que se haga con esa base de datos que tampoco es complicado. ¿Vale? Esa base de datos échala un poquito para aquí, Sonia. No, ¿cómo se llama? Al revés. Para que se vea lo demás aquí. En vez de los nombres. Voy a ser lo del final de los comentarios. ¿Vale? Cuidando los datos. Quita los nombres y eso. Vamos a ver. Se empezó a hacer y ahí con la gente con la que se pudo hablar que pude llegar no sé qué pues se iba apuntando. A ver, este ha dicho que no sé qué y que tal y que cual. Este otro que no sé cuántas. Este ha enviado candidatura para tal sitio. Este y así es como se empezó. Luego ya vino la vorágine de elecciones y ya no, yo reconozco, o sea, yo no pude volver a trabajar como se había planteado llevar esto. ¿Vale? Por falta de tiempo. Básicamente. ¿Vale? También decir que desde la organización el envío de los correos que se recibían a los territorios ha sido un absoluto fracaso. Bien. Cada uno valemos para lo que valemos. Y hay gente que no valemos para recoger avales y hay otra gente que no vale para llamar por teléfono y hay gente que no vale para escribir un correo a 200 contactos y que ninguno conteste. Algo has hecho mal. Llama por teléfono. ¿Es que yo llamo por teléfono? No, no. Es decir, necesitamos determinados perfiles y hemos fracasado en la derivación de correos a algunos territorios. En otros no se ha fracasado porque, hostia, lo tengo que haber de decir Lucía Mariano, hostia, pues una chica que sin decirle nada pues ha tenido la soltura de llamar de no sé qué, de no sé cuánta. Hay mucho trabajo que hacen en esas hojas y probablemente el relevo para todos nosotros está en esas hojas. Pero ese relevo no se consigue mandando un correo de no sé qué, no sé qué, se consigue a llamadas de teléfono y ese trabajo lleva tiempo, no mucho, pero sí una cierta constancia y que haya diferentes personas. Sin más, la antigua expansión, lo que antes se denominó expansión durante un tiempo. yo voy a decir, yo plantearé lo que yo creo que necesitamos para que esto se mantenga vivo, qué se necesita y en qué trabajillos concretos se necesitan hacer y a partir de ahí el que quiera que se suma y el que no quiera que no se suma. pero entendiendo que una persona que lo lleve solo o que tenga solo la ayuda de otro vamos a ir poniendo en marcha grupos provinciales muy despacito, o sea, muy, muy despacito, pues bueno, pues será más despacito. Si hay más gente que pueda decir, venga, pues yo me encargo de echarte una mano para que Cantabria tenga soporte o yo me encargo del grupo de Sogovia o yo me encargo del de la Coruña, pues a lo mejor vamos más despiso. Si solo estamos uno o dos iremos más despacio. La gente diga, yo, la buena noticia es que en la organización el trabajo aburrido para la mayoría está hecho, está resumido, está preparado, está tal, a partir de ahí ahora es, yo creo que el trabajo de la consejería cambia por completo que ahora en la organización se tienen que plantear otras cosas y dedicarse más a lo mejor a la expansión y a creación de grupos que a todo lo demás porque todo lo demás está a golpe de lo necesitas, te lo mando porque está todo hecho. Bueno, simplemente eso. Pues pasamos a la consejería de comunicación. ¿Qué hay que hablar? ¿Qué hay que hablar? ¿Qué hay que hablar? Bueno, a ver, de la consejería de comunicación después de este último año en el cual yo empecé en abril en Logroño porque tú me lo dijiste que estaba bacán y podía entrar a ayudaros. Yo me encontré que había gente que me quería ayudar pero que en menos de un mes me encontré solo. Me encontré solo y con Oliver tiramos la consejería adelante. entonces, bueno, al tirar la consejería adelante solo, pues, empecé a poner de mi parte todo lo que yo conocía del mundo de las redes sociales y he visto ciertas cosas. Las primeras cosas que he visto es que a nivel de reacción de la gente los documentos o la publicidad para así decirlo del partido no levantan pasión. No levantan pasión. Digamos que por un anuncio de escaños en blanco por ejemplo de estos de estos días que he estado haciendo publicidad para la asamblea pues tenía ahora os lo diré os voy a contar los números porque los tengo aquí. ¿Publicidad que refieres a no pagada o sea de publicar en las redes sociales? Publicadas en las redes sociales. Publicadas en las redes sociales. Por ejemplo hoy y ayer las fotos publicadas de la asamblea la foto de ayer tiene mil quinientas personas que ha alcanzado. O sea mil quinientas personas han visto la foto y se han interesado por el post. La foto de la excursión que hice para decir que estábamos todos aquí que empezaríamos a hacer toda la asamblea por la tarde novecientas pero la foto del artículo de la cadena SER que colgué el jueves dos mil dos mil y pico personas. Es una maravilla. La foto de la la foto de la sexta que comenté que la gente que comenté que el gobierno indulta a un promotor que estafó varias familias viviendo viviendas que nunca construyó siete mil. Pudo contestar una sana. Pero es que No, 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 no. Tere, 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 Tere. Has hablado tú yo te he dejado hablar aquí ahora hablo yo Y tú callas. La foto del restaurante donde íbamos a comer para invitar un poco a que la gente fuera activa con nosotros, mil. El artículo que el PP rechazaba que los bancos prestaran dinero a los partidos, que evitaba que las fuentes fueran claras, siete mil. O sea, nos vamos de mil o dos mil a siete mil. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo con esto quiero decir que si la idea de comunicación es dar a conocer el partido, tenemos dos formas. Una, poner publicidad de nuestro partido y solo conseguir mil o dos mil personas, como mucho que nos visualicen nuestros posts. O poner artículos de la prensa e incluirles allí en los artículos nuestras formas de pensar. Hay estas dos formas. Que Escaños en Blanco por su forma de pensar y su forma de ideología, por su metástasis, piensa que no puede hacer referencia a los partidos. Vale, pues nos quedaremos solo con mil o dos mil. Que creemos que hemos de hacer hincapié en lo que hacen mal los partidos para convencer a la gente de que no dejen de participar en nuestro entramado de movimientos. Todos tendremos una fuente de siete mil. Pero ¿qué pasa? Que una es totalmente opuesta a la otra por lo que se parece a mí. Porque aquí hay quien piensa que una es la correcta y la otra. Puedo hacerte una pregunta, vamos a ver. Tú compartes una noticia de que el PP ha hecho esto, o de que el PSOE ha hecho este otro, o de que fíjate tú que todos tienen tres semanas de vacaciones para las idades, o... Y de esas siete mil personas que a lo mejor comparten la noticia, o ven la noticia, o... Haría una apuesta por decirte que la inmensa mayoría de ellos ni se enteran de que esto lo publica Caños en Blanco, que no saben qué es Caños en Blanco. Pues igual que se puede llamar ocho millones de firmas para acabar con el PP, igual que indignados, igual que acabar con la corrupción, ciento cincuenta y siete mil millones de grupos y de páginas que publican exactamente el mismo tipo de noticias. Y alguien que ve una publicación compartida de Caños en Blanco, yo soy la primera, Jordi, es que te hablo por mí. O sea, yo veo una publicación de una noticia de corrupción, etcétera, etcétera, compartida, y yo reconozco que no tengo ni puta idea, más 99% de las veces de quién la ha compartido y de por qué. Leo el titular y digo, vaya bandida de hijos de puta, son todos iguales. Y a lo mejor, y me ha pasado, de compartir una noticia que fíjate tú, y luego te fijas y dices, hostia, ¿a quién les estoy compartiendo? No, porque ni lo había visto. Y no son dos ideas diferentes. Que compartir noticias de prensa, Jordi, que es que además esto lo hemos hablado mil veces, claro que sí, siempre que tengan que ver con el electoral, que debe compartir un artículo de La Vanguardia, lo leemos, sacamos y hacemos un resumen de un texto, ¿vale? Pero que encender a la gente con noticias que los publican el 100% de los partidos, el 100% de las asociaciones, el indignados no, hasta los cojones. Yo creo que sí, llegamos a muchos, pero la mayoría no se enteran de que somos escaños en blanco y de lo que hacemos. ¿Me dejas responder? Déjame solo comentar una cosa. Esta opinión me parece correcta y no voy a entrar en valorar si la opinión es correcta o no es correcta. Hay una cosa clara, ¿vale? La asamblea vota a una persona en comunicación, una persona en secretaría, una persona en organización, una persona en tesorería y una persona en... se me ha olvidado la otra. El caso es que la asamblea le da la confianza a esa persona. Si esa persona... déjame terminar, por favor. Si esa persona, desde tu punto de vista, lo hace mal, ¿vale? Presentas una moción de censura y te presentas tú. No, 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 déjame terminar de hablar. ¡Hostia, Sofía! No, 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 a ver... No, no, Tere, no, no, a ver, a ver, la asamblea confía en una persona, le da su voto a una persona. Pero Ana, Jordi... Todo la ayuda, Ana. Y Jordi, ¿qué tal? A ver, a ver, pero me refiero que hay veces que la forma de ayudar no es... Suena... no, a ver, sí, pero es que hemos tenido... Es que no es un comentario que le va a mucha cola. No, pero esperad. A ver, déjame, por favor, terminar, Jesús. Pero que tenía, ya había perdido, ya había perdido... Lo que quiero decir es que la persona que tiene la confianza de la asamblea por un voto, por el voto que se le ha dado, en este caso en comunicación, es Jordi. Podemos abrir todos los consejos del mundo, ¿vale? Todos, absolutamente todos. Pero él, que es el que tiene que darle la cara a los que estemos aquí y a los que vean por internet, y es el responsable de lo que se haga, ¿vale? Es el que tiene que decidir. Yo creo que... Pero yo ha dado una opinión, ¿eh? Sí, no, 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 a ver, a ver... Pero, o sea, déjame... Pero, o sea, déjame terminar, termine y me callo, ¿vale? Lo que quiero decir es que le puedo dar todas las opiniones del mundo, pero el que tiene que dar la cara es él, el responsable es él, el que tiene la decisión de esa consejería es él, porque la asamblea le ha dado la confianza. A mí me puede gustar más, o me puede gustar más, pero la asamblea es la que manda. Que luego, en la siguiente asamblea, no se ha gustado como se ha hecho, pues, por ejemplo, se le puede pedir que ponga a disposición su cargo, o se le puede presentar con una moción de censura, que suena horrible, pero tampoco es. O sea, decirle, mira, pues es que la forma en que has hecho la comunicación, o la forma en que has llevado secretaría, no me gusta, no sigas. Y eso, quien se lo tiene que comunicar a la persona que sea, es la asamblea. Porque al final son simplemente opiniones que podemos aportar, pero que la persona que está en cargo de la consejería, también para que seamos conscientes cuando votamos a un consejero. O sea, no solo de cara a que el consejero tenga responsabilidad, sino que la más conscientes de no votar a tunturrún, si sabemos que una persona no creemos que sea capaz de hacer un cargo, sino simplemente para llenar culto. O sea, valoremos que la asamblea tiene la última palabra en todo. Y que nos guste o nos guste, la asamblea es la que manda. ¿Vale? No mando yo, no manda... No creo que la asamblea es la que manda. Vamos a ver, vamos a eso. Habías que tirar la palabra y ya he puesto. Sí. Vale. Vamos a llegar a un orden. Sobre lo que ha dicho Jordi, yo estoy de acuerdo también en que... A ver, hemos visto que si no funciona, que entre la gente solo con la propaganda o la publicidad que haga Escañoso Blanco, que sea bueno meter los partidos... Y a ver, yo hablo por mi caso. Yo igual no me fijo una vez o dos de algo interesante. Pero si ya veo muchas cosas interesantes, ya me fijo, oye, pues esto, ¿quién lo pone? Y entonces sí me meto en la página esa interesante y ya veo más cosas. Entonces creo que sí es interesante meter de todo cosas muy interesantes, que la gente se preocupe, oye, ¿quién pone esto? Ve a seguir porque realmente me interesa lo que está poniendo. Eso es lo que yo intento conseguir. El efecto viralidad es eso. Y el efecto viralidad se consigue consiguiendo que la gente reaccione frente a lo tuyo. Si yo pongo solo publicidad de lo que es Escañoso Blanco, la gente... Más de lo mismo. Dirá, un partido político más, déjalo. Pero si pongo una noticia y debajo una coletilla como la que estaba poniendo durante todo el año, Diva hasta allá, bota Escañoso en Blanco, la gente dirá, ¿quién coño son estos Escañoso en Blanco? Entonces vendrán a informarse. ¿Que este año solo hemos conseguido 16 personas que se han adherido con 6 que han marchado? Bueno, son 10 más. ¿Que a lo mejor no es la forma correcta? De acuerdo, no es la forma correcta. Pero lo que no puedo hacer yo es... Ahora resulta que no gusta esta forma y como que no gusta, desaparecen como el Guadiana. Porque ahora Teres se ha ido fuera. ¿Por qué? No. A ver, es que es tan válida su opinión como la mía. Sí, sí, no, no. Es tan válida su opinión como la suya. Pero estamos aquí para discutir las cosas. Y no para que desaparezcan a la mínima calidad. Vamos a llevar en orden. Pero yo he visto que Teresa ha dicho que no estaba acuerdo, ¿no? Pero es tan respetable... Yo creo que me salta un poco... No, 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 no. Es que esto... Ha habido un momento en el conjunto anterior, en lo cual no ha sido una opinión, sino que se intentó hacerlo un punto. No, perdón, no, no. Vamos a respetar el turno de palabra. Bueno, yo como susceptible de nueva filiada... No, no, sí, yo lo que quiero... No, vamos a ver. No, quiero... Me he quedado ya un poco tarde en el comentario que quiero hacer porque entiendo que nos tenemos... Ahora vamos a rebobinar porque o yo no he entendido, Jordi, que puede ser que no te haya entendido, o si te he entendido bien, no he entendido, soñé a tu reacción. Y me explico, yo he entendido que, Jordi, has puesto sobre la mesa, nos has dado una información, muy válido tu trabajo y tal, pero tú has puesto sobre la mesa dos opciones. Sí. Y yo desde ahí entiendo que yo podría haber opinado sobre una de las opciones que igual no es por la que estás optando. Eso, para nada, para nada, tiene que ver, en mi opinión, con cuestionar ni tu trabajo, ni... Porque yo siempre digo una cosa, si no quieres que te respondan, no preguntes, claro, ¿no? Entonces, yo lo que he interpretado, y entiendo, y no es conozco a nadie, que Teresa se haya ido, porque yo me hubiera sentido muy mal, porque si yo opino como Teresa y no coincide igual con la opción que estás haciendo, y de ahí se deduce que estoy cuestionando tu trabajo, claro. No, no, es que el problema... Y entonces, yo lo que quiero decir es que, no sé, yo me he sentido muy tensa, porque digo, ostras, si alguien pone las opciones y yo opino, y se interpreta que estoy echando por tierra a esa persona, me voy a inhibir de opinar. No, no, pero es que el problema... Lamento haber hecho el ataque, lo que pasa es que sí ha ocurrido, ¿vale?, desde campaña, la desorganización y campaña, desde la consejería, tanto por parte de Juan como por parte de Tere, el imponer ciertas cosas a comunicación, ¿vale? Entonces, claro, yo estoy un poco irritada con este tema, y lamento haber saltado, pero estoy un poco irritada con este tema, y lo que quiero es dejar claro, ¿vale?, que la persona que tiene la confianza, pues vamos a darle esa confianza, y puedes darle todas las opiniones que quieran. Y, a ver, yo misma le he dicho, Jordi, esto no, o le he corregido alguna cosa, porque igual la redacción... A ver, al final Jordi, yo lamento, pero su castellano, aunque él cree que es fantástico, no lo es. Entonces, en temas de redacción, pues César también le ha echado una mano, hemos tenido más diferencias de opiniones, pues que él ha publicado alguna cosa que no nos parecía a otras personas que estábamos colaborando con él. Y lo que quiero dejar claro es que, jolín, no se puede... Yo decía, yo también secretaría, por pedir las delegaciones de voto, por escrito a la gente, he tenido conflictos, de, es que lo haces todo muy complicado, no, es que hay unas normas y yo las he oído cumplir, y yo soy la encargada de que se cumplan. ¿Entiendes? Entonces, si no te gusta, pues lo siento, me han escogido a mí, y yo tengo esta responsabilidad, y creo que la forma de llevarla es esta. Si no quieres, o te parece que hay otra forma mejor de hacerla, pues tienes tus opciones para presentarte. Lo que pasa es que igual es un poco de bailarca. Que yo, a ver, yo tampoco estoy de estas tensiones, pero, pero a ver, el problema es que es mucho trabajo que hacen entre poca gente. Entonces, al final, satura tanto, que es normal que haya, igual, pues, estas reacciones, pero es, pues, es que yo les admiro, porque se llevan muchísimo trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, que tampoco te asustes por esto, porque es que es normal, porque ya están tensos, están agobiados, están agotados. Y yo por ejemplo estoy aquí, pero, ojo, mientras lo hagan ellos, porque es que... No, pero es que, a ver, yo... No, no, perdona, 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 que Luis quería hablar. Por favor, que hay un ratito esperando. Sí, ya no me aguento. Primero. No, 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 que ha teo parado, sí. Lo que haga el Consejo, que lo haga el Consejo. Me refiero a igual me da la comunicación, que secretaría, que los hemos votado aquí, cada uno que haga su decisión, emociones de Sula y no sé qué, y si tú crees que lo puedes hacer mejor, preséntate. O sea, ya está. O sea, es que, y si crees que se está equivocando alguien, pues preséntate, o expónlo en la asamblea, aquí mismo, di lo que quieras, y por supuesto, si presentas una idea, preséntate tú para llevarla a cabo, para liderarlo, para lo que sea. Dos. Sonia y Tede, sois como dos gatas encerradas en una caja. O sea, el, y esto, me dejo de decirlo aquí, pero como ha pasado aquí, lo voy a decir. Ese señor es mayor de edad, y tiene su voz, y tiene su personalidad. Ni hay que defenderlo, él mismo dirá lo que piensa de cada una de las cosas. No hace falta que saltes, porque alguien, quien sea, y la otra tampoco hace falta que se vaya, porque, o sea, que me parece que en ciertos puntos los comportéis como adolescentes. Ya, pero yo no me voy a enfrentar con ellas, porque tampoco trabajo como trabajan ellas dos, se enfrentarán ellas que están trabajando, y trabajando, y trabajando. Bueno, bien, bien, pero me da la sensación de que han extrapolado una tensión de adentro del consejo a fondo del consejo. Bueno, pues, 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 ya está, o sea, ¿qué más da? Lo que hagas en secretaría, bien hecho está, lo que hagas en comunicación, bien hecho está, lo que se haga en coordinación o en, o en, bien hecho está, ya está. Y el que crea que lo va, que lo, que lo puede hacer distinto y que lo puede hacer mejor, que se presente y que lo va a pagar, ya está. Tan sencillo como eso. Eso era lo que quería decir, pero me ha salido un poco irritable. ¿Me dejáis hablar a mí? Sí, 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 sí. A ver, antes ha hablado, ha leído la carta de Mario, ha hablado sobre su sección, ha hablado sobre su sección, y todos hemos callado. Hablo yo, y a la primera se corta, y aquí no hay ni Dios que me déjole hablar. Bueno, posiblemente es también porque es mi forma de ser, porque mi forma de ser es, a ver, todos me conocéis del Facebook y yo soy un tío provocador. Soy un tío provocador y, y, y lo soy, y cuando me cogisteis ya sabíais que era así. ¿Que me he ido refrenando? Que me he ido frenando, sí, porque podría ser mucho más provocador. Pero, debido a lo que vi en Escaños en Blanco, me he ido controlando un poco, porque lo podría haber provocado mucho más. ¿Qué he hecho? Yo he hecho lo que creía que necesitaba Escaños en Blanco. Escaños en Blanco necesita viralidad, necesita movimiento, necesita que la gente se entere que existimos. Porque la gente, de viva voz, como es otra de las opciones que se está corriendo por aquí, nunca vamos a llegar a tener un Escaños de Viva Voz. Nunca. Es que ni que mi tataranieto siga siendo, dice, comunicación de Escaños en Blanco, conseguiremos, de viva voz, ser... Pero, si hemos de ser algo, hemos de aprovechar nuestras opciones que tenemos de comunicación, con el presupuesto que tenemos de comunicación. Porque el presupuesto que tenemos nosotros son 6.000 euros, y no nos dan ni para escribir dos artículos en los periódicos. Nos dan solo para estar en redes sociales. Es que, es eso, es eso, no, no, a ver, no nos dan para eso, no nos dan. Sí, a lo mejor alguien puede pagar un artículo en un periódico, pero, a ver, no todo el mundo tiene la disponibilidad para hacer eso. No todo el mundo la tiene. Y hemos de hacerlo con los recursos propios del partido. Y los recursos propios del partido son los que son. Y los que tenemos es internet. Y ahí hemos de sacar el máximo jugo posible. Que nos viene... Que yo lo hago así, ¿de acuerdo? Que haya alguien que sabe hacerlo de otra forma, que lo diga. Pero decirlo no es irse. Decirlo es plantearlo, poner unas bases, poner unos trabajos, poner... Y no decir, no, no, es que se hace publicidad del partido. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? O, pues, haciéndola, haciéndola. No, pero, ¿cómo? Ah, no, haciéndola. No, es que si no hay cómo se hace, no se puede hacer. Yo tengo la idea de que se ha de conseguir la viralidad publicando artículos y así lo voy. Que también tengo otras ideas, como, por ejemplo, coger cada artículo y poner encima del artículo, que salgan políticos con escándalos así, el artículo de la Constitución o de las leyes que se salgan. Pero, bueno, no soy jurista, no tengo ni idea de artículos y de leyes y por eso no lo hago. Si hubiera alguien de este tipo en nuestra red, pues, y me quisiera ayudar, lo haría. Pero son cosas que yo no tengo idea y yo hago solo lo que tengo idea. Y la idea que tengo es coger el artículo y poner la coletilla y poner después el enlace con escaños en blanco para que la gente vaya. Vale, perdón, contesto. Me haría pedido la palabra a Jaime y después a la señora. Vale, vale. Con todo el respeto a lo que haces en comunicación y que todos los consejeros, me parece que es el dentro que cabe de que tú llevas, digamos, la manija, la hoja de ruta, lo que sea. Me parece, a priori, por mi parte, que es donde más se puede colaborar, de que cada uno tendremos la idea, porque realmente estamos en Internet. Internet es abierto, Internet está. Entonces la cosa sería eso. Con alguien que lleva, digamos, el control, que te has visto buena una idea, me parece que es que todas son buenas. Es decir, Internet lo que te permite es que dentro de que el partido lo apruebe, o sea, de que la señora lo apruebe, todo está bien. El vídeo que habíamos hablado, el colgar lo otro, el colgar las fotos de que hemos comido, todo, todo suma. Internet no hay que restar nada, hay que sumar, porque no ocupa espacio, no nos cuesta nada. Entonces sumemos. Oye, ¿nos parece bien lo de los artículos? Perfecto. Con nuestro membrete, con nuestro bastalla. También. Oye, lo de las fotos, para que vean que estamos al momento. Por supuesto también. Me parece que asumir solo una estrategia, cuando tenemos 10.000, usemos 10.000 si todos estamos de acuerdo en ello. O sea, me parece que tal. Entonces lo suyo sería, oye, un grupo de trabajo, yo que sé, del vídeo. Al final hacemos el vídeo y pum, comunicación, ¿cómo lo ves? Está bien, para adelante. Y así con todo. O sea, me parece que es el sitio donde más tenemos que aportar y cerrarnos en comunicación me parece lo peor. Porque realmente es donde vamos a conseguir todo. Si conseguimos llegar a la gente, es decir, si conseguimos la viralidad, que eso es lo complicado, cómo saltas de 200 a 20.000, ese es el proceso complicado. A partir de 20.000 siempre dicen que una red social es muy fácil crecer. Problema hasta 20.000. Tenemos que realmente... A ver, durante el periodo electoral yo llegué a conseguir 150.000 personas. Ahí está la cosa. 150.000 personas llegué a conseguir. Y cuando tienes 150.000 personas la clave es, pues dales material. A alguno le llegarás de una manera, a otros de otra. Habrá gente que se sienta mucho más a gusto con este sistema. Oye, hemos hecho una asamblea, hemos hablado de esto. Y a otros que dirán, mira, estos me informan y aparte te posicionas en que, oye, político que hace algo mal, tal ley electoral que se salta, nosotros estamos detrás informando de ello. Es que es eso. Entonces me parece que hay que enfadarnos porque tal. Y me parece que aquí teníamos que sumar todos en comunicación. Dentro de que hay un consejero que al final va a ser quien diga esto se hace, no se hace, se puede hacer, no. Yo creo que ahí lo de los grupos de trabajo para descargar, para que tal. Pero vamos, me parece que todas las hojas, que todo lo que se haga, si suma es perfecto. Luego cada cual tendrá su idea de, oye, pues en Aragón, yo qué sé, la gente será de X manera y me apetece más llegarles de otra manera, tal. Luego cada cual tendrá su idea. Pero si no choca con lo demás, oye, cada cual que aporte. A ver, también se ha de decir que con Sonia, con la baja de Sonia, tenemos un problema. La página web, la página web, yo no la sé llevar. Necesito a bien que me ayude a llevar la página web. A ver, yo puedo llevarla, la puedo llevar, el tema es el contenido. ¿Qué? ¿Qué ponemos en la página web? Y es el problema que hemos realmente tenido. Que no hemos sabido cómo era un contenido que poner en la página web. Y ahí es donde, por Dios... A ver, hemos perdido, había pedido a la palabra... Es que iba a colación de lo que acaba de soltar Sonia. El que es muy corto y le doy la palabra a César. Es que lo había pedido, por eso se veía. Que creo que es que en toda esta conversación no estamos centrando demasiado en la vía. Y muy poco en el contenido. Estamos hablando de internas, estamos hablando de la policía, estamos hablando de la policía, estamos hablando de la policía, pero estamos hablando de qué es lo que vamos a comunicar. Y cómo lo vamos a comunicar, que es lo que realmente me parece más importante. Entonces, bueno, que podemos salir a un grupo de trabajo, lo que sea. Bien, yo no voy a opinar. Lo que sí voy a hacer es exponer hechos que además conocéis, por lo tanto, se los era un recordatorio. Ponéis vuestro tiempo, ponéis vuestro esfuerzo, ponéis vuestro dinero, venís hasta aquí. Os dais mal, tenéis un objetivo que compartís. Disfrutad, no os enfadéis. Yo he visto estas discusiones en otros partidos, porque hay cargos, hay puestos y hay sueldos. Pero aquí no hay nada, que encima os enfadéis. No, 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 eso tienes toda la santa razón. Suerte que no hay pedas, por el menos. Y no dice uno que teóricamente tendría que cobrar. Bueno, sí, todos tenemos nuestro ego, tenemos nuestras estrellas. Y creo que aquí se están poniendo el ego. Y además es que todos tenéis razón y nadie. Quiero decir, yo creo que lo importante, yo pienso, respeto que Tere, y no quiero echarleña al fuego, respeto que se haya ido, creo que está en su derecho. Si yo aquí opino y me siento nureada o con una reacción tal, me parece que es mejor irme, tranquilizarme, emocionalmente sosegarme y regresar como lo ha hecho ahora, que igual quedarme siendo una caja de emociones y de rabia o de lo que sea. Entonces a mí me parece muy bien. Es una técnica además psicológica que es muy buena. Una, salgo, cambio de escenario y cuando me siento tranquila, regreso. Creo que eso no es criticable. Creo que eso es. No, digo un poco por el comentario o por lo que podamos relajar y se va. Yo pienso que yo me hubiera ido también, pero no me parece algo negativo. Todos tenemos que saber, si no lo comento así, que vamos a intentar respetar los mecanismos que cada uno tenemos de regular nuestras emociones y que no pasa nada, ¿no? Sí, pero las cosas no se arreglan así. ¿Se arreglan? Hablando. Bueno, sumamente la forma serena será ahora. Claro. Una cosita muy pequeñita. Voy a poner un ejemplo, no para sugerir nada, sino únicamente para que lo pensemos, ¿vale? Colaborativo. ¿Quiénes aquí habéis compartido publicaciones en Facebook de rebeldía? Ese marchamos rojo que pone... Bueno, Ana, de los que levantáis la mano, ¿quiénes habéis votado Izquierda Unida? Trinidad. ¿Habéis compartido el... o sea, porque has visto los cacharros y has votado Izquierda Unida? No, porque Izquierda Unida lo tengo desde que me mamé, con el antiguo PC, Partido Comunista Español. O tú lo quieres hundir, ¿no? Bien, ¿quién sabía que rebeldía lo llevaba Izquierda Unida? Yo no. O sea, no es para cambiar el rumbo, pero esto es para decir... compartir cosas que no son nuestras está bien, para llamar la atención de formas distintas está bien, pero hay que cuidar el mensaje, es decir, hay que saber llegar a la persona siendo consciente de que esa persona tiene que ser consciente de que ese mensaje es de escaños en blanco, y que ese mensaje tiene algo que ver con escaños en blanco, y que se... Ya, y yo en los enunciados lo intentaba plasmar eso. No, por eso te digo que no es una crítica, es exponer una realidad, simplemente, para que la pensemos y para que digamos, ostras, pues a lo mejor, mira, lo quiero encaminar así, pero igual no tan así, porque... entonces me voy a parecer a estos, que en realidad casi nadie vinculaba rebeldía Izquierda Unida, y los han llevado bien. No, vale, pero ahora que ha venido Tere, vuelve a repetir lo que has dicho, porque... Ah, sí, bueno, vale, vuelvo a repetir. Sí, no, porque ahora que ha venido la... quiero... eso, porque eso me ha gustado... Nuestra coach. Nuestra coach. ¿Eh? ¿Eh? O sea, que ese me ha gustado, y quiero que lo escuche Tere, y volverlo a meterlo en la cabeza. Yo no voy a opinar, voy a exponer hechos que además conocéis, y son los siguientes. Venís hasta aquí, ponéis vuestro trabajo, vuestro tiempo, vuestra ilusión, vuestro dinero, no tenéis cargos, y cuando los obtenéis no cobráis. No hay un beneficio económico. Los egos que comentabas tú es porque queremos que esto mejor y funcione mejor colectivamente. No os enfadéis, disfrutad. A ver, que no es que estén en el espacio. No, que lo he dicho a todos, eh, a ti. A ver, no, pero... No, pero no, pero... Perdona, segunda, fuera, por alusiones, César. Totalmente de acuerdo, tú me conoces y sabes que soy como los caniches. Es preferible, y es cierto, cada uno tiene sus defectos y yo lo tengo, que cuando llega un momento en que me levanto, o cuando siento una frase como una apuñalada personal, ¿vale? O me levanto y me voy, o soy mala gente, porque soy capaz de decir, a ver, eres mi hijo de la puta, no sé qué, y soldado, a ver, y soldado, mandoble, y lo he hecho alguna vez en mi vida y de las cosas se aprenden, ¿vale? Dicho esto, lo que Luis acaba de decir, ¿vale? Yo no soy de comunicación, yo no me sé expresar, en muchas cosas, ¿vale? Lo que Luis acaba de decir, es lo que intentaba decir, ¿no? Y yo, con parte de breve el día, me acabo de enterar de que la lleve izquierda, mira. Y también ponen entradillas, ¿vale? Sí, pero... Perdona, déjame terminar, yo os digo, un ensayo, y no lo planteo como que es que esto sea mejor, lo otro, peor. Un ensayo, que se ha hecho, es, cojo una noticia, me la leo, la resumo en tres líneas, la llevo a escaños en blanco, o... Y no comparto la noticia del periódico, comparto mi noticia. En un texto así, cuesta diez minutos hacerlo, la diferencia de, pues es una noticia del periódico más, que dependiendo de lo incendiario que sea el titular, le voy a dar a compartir, o no, una publicación, que hay tres párrafos, que cuentan lo mismo que la noticia, de una forma neutra, y de una forma, pues, sin entrar a es este partido, es este otro partido, es este... Y que eso, por lo menos en un perfil personal, funciona muchísimo mejor, te lo comparte más gente. Porque las noticias del periódico, y yo soy la primera que lo reconozco, que hay veces que las comparten porque hay que ser un titular, ¡pom! Y, vuelvo a insistir, intentaba decir lo que ha dicho Luis, que no sabes, cuando compartes de muchas cosas, no sabes quién hay detrás. No sabes. Y a mí me han echado de grupos porque estaba allí, estaba compartiendo, y de repente he dicho algo, ¡hostia! Y se me han echado al cuello, y dices, ahí va, pero que este grupo es de este partido. Pues no sabía. Y llevo aquí dos años. A la rodita y baja. Bueno, pero al comer, comeremos todos juntos, todos bien y todos a gusto, ¿no? A ver, porque... A olvidar un método. Termina el día de ordi y ya, pues, las candidaturas al consejo, votamos y nos vamos. A ver. Vale. En las webs de rebeldía, aquí no pone izquierda unidad, aquí pone rebeldía. Aquí pone escaños en blanco. Para empezar. Primera diferencia de la web de rebeldía a la web de escaños en blanco. Aquí pone escaños en blanco. Si picas aquí, te vas a una página de Facebook en que dice lo que somos. O sea, ya no es lo mismo la web de rebeldía que la web de escaños en blanco. No, página, página de Facebook, no web. Página, página de Facebook. Página de Facebook es esto. Esto es la página de escaños en blanco. Como puede ser la de izquierda unida o como puede ser la de rebeldía. Pero la de rebeldía, como ha dicho Luis, está atada a izquierda unida, pero no es lo mismo. Y aquí está la web de escaños en blanco. Estamos hablando de escaños en blanco. Después, el titular. Viene a Santander. Es lo que realmente me interesa a mí como miembro de escaños en blanco. Que la gente venga a Santander. ¿Cuándo? El día 25 y 26. No lo pienses más. Colabora con nosotros. Y un titular que en esta ocasión está atado. Porque este fin de semana hablaremos de muchas cosas que a nosotros, a la ciudadanía realmente nos importan. La noticia, si subes la noticia, es que los trabajadores de televisión española deploran la submisión del telediario al PP. Ellos están, ellos no pueden ser libres de hablar. Nosotros sí. Me parece que una cosa más relacionada con otras cosas y con nuestro partido, yo no sé cómo hacerlo. Si vosotros sabéis explicármelo, yo estaré encantado de escucharlo. Pero estas son mis ideas de cómo relacionar una noticia con nuestro partido. Ya está. La nota de la base que todos saben que es izquierda unidad y que el 90% de la población española no sabe que es escaños en blanco. Bueno, pues justamente por eso, justamente por eso, bájame la fotografía. Sonia, Sonia, bájame la fotografía. Bájame la fotografía. Justamente por eso, aquí tenemos 2.000 personas, baja más. Baja la siguiente foto, aquí tenemos 1.000, baja más. Aquí vuelve a ser una noticia de la sexta, tenemos 7.000. Estas 7.000 personas se han enterado de que hay una página de escaños en blanco que dice que este fin de semana, el día 25-26, van a estar en Santander. En cambio, en la noticia de arriba, en la noticia de arriba que hablaba solo de nosotros, solo se han enterado 1.000. ¿Qué hago? ¿Hago que solo se enteren 1.000 o hago que se enteren 7.000? Bueno, esa es mi idea de intentar conseguir con la web de escaños en blanco. Permiso Jordi, ¿os dais cuenta de que nosotros lo estáis haciendo bien? Ah, bueno, no, sí, bueno, ya, pero... Que son dos maneras perfectas, que cada una tiene sus objetivos y su forma y las dos son maravillosas. Es que no entiendo nada más. Es que es una maravilla lo que estáis haciendo, una maravilla. Pero ¿qué discusión hay aquí de más tonta? Esto es una maravilla. Bueno, de verdad, ya le gustaría a cualquier empresa de comunicación tener a este equipazo. Pero, 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 venga, hombre, venga. Venga. Que no te vamos a dar sobre. No te lo tienes. No hay sobre. No se reparte sobre. A nuestro objetivo. No a pelear los otros. No, no a pelear. Simplemente ella cree que las noticias no se han de colgar. Eso sí. Vamos a ver, con una opinión más, sin más, con una opinión más. Y entiéndelo, y a ver, y, a ver, entiéndelo como que, aunque tú seas el consejero de comunicación, si se plantea, porque además ha pasado, se plantea coger una noticia y tienes a cuatro personas que te están diciendo, oiga, que a lo mejor esto no, que a lo mejor esto no, el que tú coges y después de ver todas las opiniones y te han dicho que no, coges y la publicas como estaba, que tal y que cual, lógicamente la gente se va descolgando. Es decir, si las opiniones que yo pueda darte es no, pues me descolgo. Yo quería hacer un comentario un poco en plan de abrir, intentar abrir un poco esta idea, la idea de la comunicación y por dónde pueden ir distintas corrientes. Yo admiro, apoyo y realmente os estoy agradecido por el trabajo que hacéis, porque en mi caso, imposible absolutamente, puedo aportar muy poquito, es casi para mí como un espejismo, bueno, para nosotros casi es como un espejismo el poder haber venido, y el asumir trabajo todavía más complicado, ¿no? Por eso, o sea, vaya por delante que yo estoy impresionado de que la dedicación que estáis dando, que he encontrado en este partido por vuestra parte, ¿no? Por los que habéis asumido cargos y demás, ¿no? Entonces, yo quisiera retomar la conversación de pasillo que tuve ayer contigo a la tarde, si recuerdas. Yo te comentaba, vamos a ver, si ahora estuviésemos en Dinamarca, en Noruega, ¿te acuerdas? Y tuviésemos los políticos que tienen, que son honrados, que son, están perfectamente controlados y además no existe la cultura del pelotazo, de la prevaricación, de la corrupción y demás. Entonces, estuviésemos satisfechos con nuestros representantes, tú automáticamente, rápidamente me dijiste, esto ya no tendría sentido, ya no haría falta. Y yo te contesté, te dije, yo en mi caso seguiría teniendo exactamente el mismo sentido, no tendría la prioridad de denuncia que tiene en este país, pero para mí yo seguiría haciendo descaños en blanco en Dinamarca, en Noruega y en Austria. Mientras que tú me comentaste que te saldrías, como mucha gente, y es la misma discusión que me ha tenido con mucho surrata, etcétera, etcétera, en internet. Termino, ya que estamos siempre con un poco con la idea de... y termino seguida. ¿Qué sucede? Que para mí no es prioritaria la denuncia política, la denuncia de corrupción, la denuncia de la situación en España, sino que yo tengo por encima, en mi escala de valores, mi libertad intelectual, mi libertad política, mi denuncia hacia la ineficiencia, la restricción y la deficiencia democrática. Y está en primer lugar, y de ahí no me voy a bajar. Pero a continuación te seguiré apoyando, te diré y te haré alguna crítica, que espero que cuando pillo algún rato para hacer críticas, mi deseo es que os lo toméis bien. A ver, yo te... Pero en absoluto estoy de acuerdo con esa política, para mí es que ni tan siquiera es prioritaria a las elecciones. Yo ya también te dije... O sea, para mí el mensaje es prioritario. Yo ya también te dije una cosa. La comunicación es prioritaria. El resultado a mí no me desmoraliza. Es que no estoy aquí para una carrera de cien metros lisos, estoy para una carrera de fondo. Y el decir, si no obtenemos resultados, estamos fracasando, me parece que es la primera diferencia que tenemos de opinión. Porque yo soy escaños blanco Finlandia o Dinamarca. Y vosotros sois escaños en blanco ojo del huracán. Entonces, salir del ojo del huracán entiendo que es muy flemático igual por mi parte. Pero hay cosas, hay opiniones y hay corrientes. Y bueno, vamos a dialogar y vamos a convivir a gusto, ¿no? Y a divertirnos. Es de lo que se trata. Encima de que somos cuatro quijotes, que lo hacemos gratuitamente y tal y cual. O sea, pensar que nuestras opiniones son enfrentadas cuando tenemos una idea común. Por favor, vamos a echar cuatro risas. Yo te dije, yo también te dije una cosa, que en Finlandia posiblemente escaños no tendría función porque en Finlandia la voz del ciudadano sí que llega arriba. Tiene sus vías para llegar arriba. Aquí en España no tiene sus vías para llegar arriba. Sí que las tiene como organigrama, pero no son funcionales. En Finlandia sí. Y por esa razón no tendría sentido tener un escaños en blanco en Finlandia. Porque la idea de escaños en blanco, al menos la idea que... No, pero esa es tu idea. Al menos... A ver, una cosa. Él ha explicado su idea y yo explico la mía. Él ha explicado su idea y yo explico la mía, Tere. ¿Vale? Tere, Tere, déjame hablar, por favor. Hostia, es que no caiga y no te rompes siempre. Bueno, pues como está diciendo, la idea principal es esa. Que en Finlandia existe una forma de que lleguen las voces arriba. Aquí en España no. Y nuestra función, la función para mí de escaños en blanco es hacer aterrizar esa clase política que vive en otro mundo, al mundo terrenal. Esa es la función para mí de escaños. Claro, eso es a lo que iba yo ahora. Que realmente tan válida es tu visión como tu visión, como mi visión, como su visión, como su visión. Eso es un poco lo que explicaba ayer. O sea, que hay tantas utilidades de escaños en blanco como personas vayas a preguntar en la calle. Tu visión era esa, la tuya era esa. Para mí lo principal es sentirme representado en las elecciones. Y poder dar esa posibilidad al resto de personas. Es decir, yo puede ser que en un momento determinado el partido que coincida con mis ideologías más o menos se comporte de forma que recupere mi voto. Pero eso no va a significar que yo deje de pelear por esto. Vale, pues explica cómo hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas, es decir, ¿escaños en blanco? No, no, no. ¿Cuánto estamos aquí? Veinticinco. ¿A qué veinticinco formas de ver escaños en blanco? Entonces, como decía el compañero, todo suma. Es decir, esto, sí, cojonudo. La visión que decía Óscar, también, cojonudo. Vamos a encontrar la forma de enfocarlo para que las personas que piensan como Óscar o como yo, nos veamos atraídos hacia ahí. Pues explicármelo cómo hacerlo. No decidme solo, esta forma a mí no me representa. No, decidme. Pon esto, esto y esto. Envíame un ejemplo de esto, esto y esto. Y yo a través de esos ejemplos... Jordi, que no es una crítica. No, ya lo sé que no es una crítica. Ni te estoy contestando como una crítica. Te estoy pidiendo que me hagas el favor de ponerme el post que tú quieres ver para sentirte identificado con escaños en blanco. Porque yo no lo veo como tú lo ves. Y si veo un post para ponerlo, entonces sabré cómo hacerlo para las próximas veces no poner los post solamente de mi forma, sino también de la tuya. ¿Por qué no le pides a todos los colaboradores que te envíen unos post para poder evaluarlos y que todo el mundo ponga de su parte eso? Y tú, desde tu posición, los gestionas y tienes el 90% de trabajo hecho. Y como la persona se ha implicado, pues tiene muchísima más mediatidad. Eduardo, vamos a dar palabra a María y con esto pasamos a las votaciones que se está echando a la hora encima y tenemos que ir a comer. ¿Vale? Creo que no es incompatible. El que tú creas que el fin que tengas tú con escaños en blanco, a intentar llamar la atención de la forma que sea. O sea, no es cuestión de poner el anuncio de entre un partido. Es cuestión de llamar la atención de la gente. De toda la gente. De toda la gente. Bueno, vamos a probar esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Vamos a probar una manera de cargarse a la clase política que tiene. Pero hay que probar. Hay que probar todas las formas posibles de llamar la atención. Y esta, a mí me parece fabulosa el meter unas noticias de importancia que te llamen y al final tanto impacto que dices, oye, pues me interesa, voy a ver quién pone esto. Pero esto, y toda la persona pueda ocurrir, pero no es incompatible con esto. No es incompatible, es cierto, pero lo que no puedo hacer yo es, esto así no me gusta. Y se cae. Pero, es que a ver... Ponme un ejemplo de lo que te gusta, ponme un artículo de lo que te gusta y yo lo publicaré. Pero eso, lo que no te gusta, lo que te gusta y lo que... Porque a todos nos gusta, lo que te gusta a mí no me gusta otro. Pues insistir, insistir. Coño, a ver, Tere, yo llevo, yo, 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 yo en este año he publicado más de 500 post. ¿Vale? Y muchos no me han hecho caso. Es que de verdad, se nos echa el tiempo encima, intentamos saber quién se presenta a las candidaturas y votar. Y eso es lo que debemos haber hecho ayer a primera hora casi, para tenerlo zonjado desde el principio. Y lo hemos dejado para el final porque igual era lo más pesado, o porque igual engañábamos a alguien y se animaba a presentarse. Las cosas como son. Entonces, lo siento, me encantaría seguir hablando de este tema. Creo que para resumir, necesitamos ayuda con el contenido en todo. O sea, lo que os decía, para mí lo más importante del vídeo no era cómo hacerlo, que ya buscaríamos cómo hacerlo. Es el qué. El qué se cuenta. Y yo, pues eso, está también pidiendo, o sea, necesitamos contenido, necesitamos contenido no solo para el Facebook, para el Twitter, para la página web. Necesitamos contenido. Y eso es, o sea, yo, yo personalmente estoy completamente, absolutamente limitada a nivel inútil tirando para discapacitada completa. O sea, no. O sea, yo no soy capaz de generar contenido. Te puedo, pues eso, corregir gramaticalmente algo, o creer como que yo lo puedo entender mejor cambiando la redacción. Pero generar contenido, soy una persona inútil. Y, por favor, ayudar con eso. En todos los sentidos. Estoy animando diferencias con tío. Se puede armar un poco de vista. Es la segunda persona que lo ofrece, coge un trozo e intenta comprarlo. Se puede plantear el cómo trabajar. A ver, es decir, vamos a ver, yo estuve una temporada, no sé, comunicación, pero estaba en el grupo de comunicación, ¿vale? ¿Cómo se funcionó durante muchos meses? Pero eso no lo ha explicado. A ver, que sí, pero estoy planteando maneras. Jordi dice que está solo y que nadie, que se ha quedado solo. Pues estoy planteando maneras de que la gente se anime. Y vamos a intentar hacerlo como se hizo una temporada y funcionaba. Vale. Había un grupo en Facebook. Se publicaba la imagen. Se proponía una entradilla. Luego, los que lo veían, esta entradilla no me gusta, esta tal, esta cual. Y cuando esa publicación tenía determinado número de me gustas de la gente del grupo, se le daba visto bueno y pasaba. Había posts que se pegaban cinco días, una semana, diez días, pues esperando, pues porque no quedaban claros, porque había tres que decían sí, pero el otro y es que hay que cambiar esta línea, pues ahí estaban madurándose. Y así, pues participábamos. Si queréis hacer esto, para mí no hay problema. Pero una cosa está clara, una cosa no compete, no anula la otra. Yo seguiré haciendo las otras publicaciones. Y cuando tenga alguna noticia de las vuestras para publicar, yo la publicaré. No, no, o sea, el concepto es, es decir, el primero que publicaba... El concepto es que, a ver, se acaba de decir que hay dos formas de hacer publicaciones. Y tú ya me estás diciendo que una forma ya, no, que ha de haber un control. ¿No me has entendido? No. Que la forma de trabajar entonces era... Dos por ciento. Que el consejero de comunicación, por ejemplo, proponía una imagen, una entradilla y no sé qué. Porque tú estuviste en ese grupo una temporada de trabajo. Oye, esta me parece bien, me parece mal. Ahí no me acuerdo con qué frase, que siempre aparecía Oscar y decía, pero es que esa frase... Que no, es que hay que cambiarla. Pues bueno, yo hubo publicaciones que parecían buenas y que se terminaron quedando allí. ¿Vale? Todo el mundo proponía, todos opinaban y la voz del consejero de comunicación tenía exactamente el mismo peso que la de todos los que estábamos, de una manera u otra, participando en ese grupo. Entendido. Y si a él le encantaba, pero a día 5 que no, pues no se publicaba. ¿Votamos? Sí, vamos a hacer eso. A ver, primero, ¿hay alguno que se presente para las consejerías? ¿O que quiera asumirlas? Yo sí, o no, ya. Yo he hecho una mano en comunicación de lo que queráis, pero ya no vuelvo, ya he estado tres veces. A ver, para coordinación, ¿se quiere presentar a alguien? A ver, suena muchísimo trabajo, pero realmente no es trabajo. El problema es que los que llevamos un tiempo, ¿vale?, estamos un poco agotados. Estamos un poco agotados y un poco decepcionados porque, a ver, el principal motivo para la división es que en muchas ocasiones no se han asumido la responsabilidad que se había asumido ante la asamblea y eso me ha decepcionado, ¿vale?, de las personas que conformaban el consejo y, por otro lado, que me he sentido que en muchas ocasiones no se ha respetado el trabajo de los demás. Entonces, pues a mí eso me ha desilusionado, me ha cansado y ahora mismo, pues prefiero que entre una persona con más ilusión porque yo entré con, digamos, entré en la secretaría para divertirme, o sea, para hacer algo que me divertía y ahora he pasado a ser una carga. Y cuando pasa a ser una carga, pues prefiero echarme a un lado porque creo que habrá otra persona que tendrá la ilusión que yo tenía hace tres años y que querrá hacerlo mejor de lo que yo lo voy a hacer ahora porque cuando algo supone una carga, pues te cuesta más hacerlo y te cuesta más y te cuesta más. Y entonces a mí, como me pesa, pues prefiero soltar el lastre en una persona que lo haga. Pues sigo vendiéndose la burra que te lo van a comprar. No, pero eso me refiero a que no es el tema de que un trabajo sea excesivo, sino es el tema de que he perdido la ilusión y que ese trabajo me cuesta hacerlo. No, no, Tere, esto es un problema. No te ha proponido una cosa por ahí. Ahora estoy hablando yo. No, no te lo permito. Cuando termine, hablas. Ahora, no. Entonces, las cargas en las consejerías no es un exceso de trabajo. Por ejemplo, igual la organización, cuando llegan unas elecciones, tiene un pico más de exceso de trabajo. Comunicación, lo mismo. Pero lo que necesité son manos, pues, a ver, para mí las consejerías más complicadas son comunicación y organización de campaña, porque una persona sola lo da basto. Secretaría, pues bueno, yo he podido seleccionar, esto no me tiene, pues no lo puedo hacer y ya está. Como por ejemplo, publicar en Ágora las reuniones del consejo, pues lo dejé de hacer, porque no le había utilidad y porque me restaba un tiempo, pero lo he podido prácticamente gestionar sola todo este tiempo. Rosa me ha ayudado bastante. Es como si Rosa de abrir la quinta me ha echado muchas manos en redactar actas que para mí era más complicado. Pero no es un trabajo horrible, ni excesivo, ni nada, tesorería. Pues hay que pagar esta factura. Pues entras en la cuenta del banco, haces la transferencia y ya está. Pero dame la factura primero. O sea, es llevar simplemente las cuentas como son. La mayor complicación en tesorería es que si hay una factura de estas de retención, hay que llenar un impreso, que como ya tesorería tiene varios, pues ya te fijas. ¿Qué impreso es? Copias el numérico que te viene en la factura como retención y ya lo tienes. ¿La retención de qué? Cuando un notario o un procurador te hace una factura, aplica una retención, o sea, lo que él tiene que pagar de IVA, por decirlo de alguna manera, en un plan cutre, lo que él tiene que pagar de IVA, él no lo paga, lo pagas tú. Él te lo descuenta de la factura y tú tienes que pagar el IVA. Cuando son partidos, si son personas físicas, no, pero si son personas políticas o legales, o sea, empresas, partidos, lo tiene que pagar la empresa o el partido. ¿Un partido político hace la sincera resta? Sí, sí. No, no porque nosotros no declaramos IVA. Quiero decir, somos como una comunidad de plata. Sí, pero no, pero ya me parece que sí. No, tampoco, porque nosotros no pedimos que nos devuelvan. No nos sale a devolver el IVA, de las facturas. O sea, a ver, yo lo explico a mi forma cubre, porque no tengo ni idea, pero desde mis conocimientos. Por ejemplo, una comunidad de propietarios, tú puedes pedir al crear una comunidad de propietarios, quiero crear la comunidad de propietarios, y que yo presenté las facturas y el IVA me lo devuelvan, o simplemente creo una comunidad de propietarios sin devoluciones de IVA. ¿Vale? Pues un partido político es una comunidad de propietarios sin devolución de IVA. ¿Vale? O sea, al partido político el IVA no se lo van a devolver. Entonces, no haces declaraciones de IVA ni de IRPF porque no tienes nada que te devuelvan. O sea, no hay ningún impuesto que te dan. Lo único que declaras es, o sea, si tienes que presentar las cuentas, pues lo que hemos visto, ingresos, gastos, punto, ¿vale? Eso lo tienes que presentar al ministerio, no hacienda porque no hay impuestos que pagar, ¿vale? Y lo único que tienes que presentar es si algún gremio te presenta una factura donde le tienes que aplicar una retención y pagarla, esa retención la tienes que pagar tú. O sea, pero realmente lo que hay que hacer es, cuando se va el notario, cuando se va el procurador, que el procurador hemos sido una vez en toda la historia de Escaños en Blanco, y el notario, pues hemos sido tres o cuatro veces, es reñar un impreso que, ahora no sé cuál es, porque no me lo sé de memoria, pero que busco los papeles de tesorería que los tiene el tesorero, el formulario 35, pues coges, lo rellenas con el numérico que te pone, la facturada correspondiente del notario que te la ha dado y ya está. Y que la gente que está o ha estado en las consejerías que he echado una mano, o sea que... Yo preparé un pequeño resumen de la decisión es para que la gente supiera qué se asumía en Secretaría, en Comunicación, dejándolo reducido a la mínima decisión. Digamos, ¿hay alguno que tenga algún voto de legado que quiera presentarse a los cargos? ¿Ninguno? Lo que quería era un poco quitar el susto, que la gente que hemos estado en consejería sabemos los procedimientos y tal, podemos echar una mano al que llegue. Y Sonia lo ha intentado explicar también, 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 que parece que es un collón. Pero luego el resumen de lo que dice Sonia es, rellena este papel y preséntalo telemáticamente o llévalo a la sede de Hacienda. Ya está, o sea, no hay más. Y los movimientos bancarios, los movimientos de notario y los movimientos que producimos nosotros son ridículos. O sea, ridículos es hacer una cosa cada cuatro meses, o sea, entonces, que nadie se asuste ni para la tesorería, ni para la secretaría, ni para nada. Nada, es eso. Bueno, pues, a ver, ¿hay alguno que se postule para coordinación y consejero? ¿O consejera? ¿Y que pueda postularse, eh? Yo no puedo. ¿Y yo soy tesorero de las organizaciones, por ejemplo? Hombre, para la reunión de campaña o para la comunicación, sí, si puedes. ¿Sí puedes? Por eso lo he dicho. Porque hay dos o tres que no necesitan ser afiliados. Yo creo que venía aquí a pedir gente para mi organización. ¿Lo tienes crudo? ¿Cómo? ¿Tú disfrutas? Uy, es que lo dices ayer y te dejamos en la cueva, eh. Ya te podemos dejar. Es una excusa para que entendáis que yo estoy en un partido, he colaborado en campañas electorales, he colaborado, o sea, pero tengo mi organización. Oye, yo tesorería no me importaría. Vale, ya está. Adjudícala. Pero vamos, necesito ajos al principio. Nada, nadie ha dicho, no, no, que la quiero yo. Mari Carmen Martínez Torres. Como hay que apuntarlo, ¿vale? Mari Carmen Martínez Torres. Está muy bien esto, porque así luego podemos coger y en las asambleas de los partidos se puede proyectar esto. Se ofrece un cargo, casi nadie lo quiere. Esto marca la diferencia con cualquier partido. Bueno, eh... Esto en los partidos no pasa. En coordinación, como Mario se ha presentado a vice de coordinación, bueno, porque si no había nadie que se presentara, se presentaba a él. Y que se le hacía en coordinación, que se presentara, pues seguía a él, advirtiendo, ¿vale? Me lo dijo Mario, él tiene una vida ahora misma persona un poco complicada, al nivel laboral, y entonces tiene un tiempo limitado. Entonces, que tengamos en cuenta que, bueno, a nivel, pues eso, para cubrir expediente, por decirlo de alguna manera, y para ayudar en todo lo que pueda dentro de su tiempo limitado, él está dispuesto a ser cobrido. ¿Vale? Entonces, pues, Mario Barcelilla, para coordinación. Mario Barcelilla, para coordinación. Escaño. Esa apellida, eh, es el segundo. Escaño. Escaño. Escaño, sí. Bueno, pues, seguimos necesitando. Ay, perdón, ya, perdón. ¿Estamos con la coordinación con los vicees o no? No, todavía no, ¿no? No, vice es una... A ver, vice, si me está costando conseguir el coordinador, ¿cómo para conseguir el vice? Sí, sí, no, te doy. Por lo menos... No, a ver, una vez que... Me van a ocurrir los importantes... A ver, yo, por ejemplo, si hay una persona que se vaya a presentar a la secretaría, ¿vale? Que no se me diga que la semana que viene a hacerme ser secretaria, porque me la como con patatas... No, pero no, pues, eso es lo que quiero decir. Si esta es dispuesta a quedarme de vice para echarlo en... No, es lo que quiero decirte, que, por ejemplo, la gente que se... que quiera hacerlo, que sepa que pueda tener, pues, eso, una... Tiene que ser un vice, por eso te quiero decirte que... No, puede que no sea un vice. Que no puede ser la experiencia que nos falta como para un cargo o para nada. Ah, vale, vale, vale. Que es una propuesta, no pedimos ni ser militante como para que no puedas asesorar a nadie, porque le faltaría más. Bueno, pues, queda solo... Solo queda un cargo importante, que es la secretaría, ¿no? Pues, a ver... Si nadie se presenta a secretaría, yo por llevar las actas, y publicar y hacer los llamamientos, a mí no me importa. Y si es que alguna vez al notario... Acuido. El notario, igual, en Zaragoza no se lo hagan. Pues, dímelo, porque a mí la última vez nos metieron para Luis, ¿no? No, 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 no. Muy bueno, esto es seguro. Muy esperante. Muy esperante. Ya te preguntaré. Es secretaría, ¿no? Lo que no voy a hacer es volver a entrar en comunicación, ¿eh? Y ya está mucho raro. Si queréis, he hecho la mano con la web, lo que sea. ¿Cómo? Arrazo. ¿Arrazo? No, seguramente no hace falta, yo lo sé. Una pregunta, una incisión. El encargarte de secretaría conlleva encargarte de la web. Dios mío, por el tema de los formularios, de crear nuevos formularios, de... El tema de base altos y todo eso sí, que para esta secretaría, el tema de la web, si queréis, he hecho la mano, no tengo ningún problema. Ya, pero que como tú sabes poner papelitos para que la gente escriba y luego vayan a un sitio determinado... Mira, estoy pintado. A ver... A veces se ponen papelitos, que... Ya me entiendes. Tú sabes hacer eso, lo que ha hablado... Bueno, no, y si no, ya aprendes. Y si no, ya tengo a Sonia, para que me diga... Así es así. Y si no se queda en la situación, ¿y te va a protestar? Claro. ¿Y te va a protestar? Jordi, ¿qué más? Bueno, Jordi se presenta. Pedragosa. Pedragosa. ¿Adoquines para los amigos? Claro, Jordi. Qué mala leche. Pedragosa. 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 A ti nunca te han clavado. A la espalda. Sí, pero... Pero... Puñalas, trapelas, muchas. ¿Dale, Pedragosa, qué más? ¿Sala? Sí. Sí, Sala. ¿Y tú eres con alta, Artacho? Artacho. Artacho. Con CH. ¿Organización y campaña, Artacho, quién era? T. Bueno, de vicecomunicación, sin problema, podríamos... Pero eso primero tiene que ser y ahora con él, ¿no? ¿No? ¿Te ha dicho el algo al respecto? No. ¿Organización y campaña qué? L o U al menos. O sea, que se volvió a presentar. Tere, ¿te vuelves a presentar a Comunicación? Sí, sí, sí. Y aguantarás. Aguantarás, exacto. Ah, bueno, que ahora no estáis juntas. Entonces, ahora, eh... Y aguantaré. Creo, creo. Igual que me corrija. Que no fue por conflictos conmigo, ¿eh? Exacto, no fue por conflictos con él. No, no, no. Fue por diferencia del primer día y hemos discutido hasta por la comida. O sea, que lo he dicho, ¿eh? No lo he dicho. Lo pensaba decir y no lo he dicho. Que no, que no lo he dicho. Que los motivos de mi dimisión fueron única y exclusivamente relato. O sea, porque con Luis Colomo y yo en la misma habitación se produce un fenómeno de generación y combustión espontánea. Sí, Luis Colomo, sí. Y con Miguel, pero a ver, pues porque chocamos, pues por cómo somos los dos o lo que quieras. Y que tampoco, o sea, me separéis hoy haciendo el mismo trabajo que con todo el consejo yo no subo ni con ningún problema. O sea, a ver, nosotros discutimos siempre por todo. Es verdad, pero es algo natural. Ya está. Bueno, esto que ya solo queda... Sí, el defensor de la subidao. Jesús, ese sí lo podemos dar. ¿Por qué? Porque si hay un conflicto, sin que te vamos a mandar un correo. O como es para decirte, oye, que fulanito me ha dicho tonta. Y entonces tú no vas a decir a la fulanita, oye, no llames tonta esta. Y ya está. Vale, yo, bueno. A ver, sí que es atrizado. No, pero bueno. Pero es una figura... A ver, es que es obligatoria, porque no se le puede hacer a gente, o sea, a ver, si, por ejemplo, ha quitado, hacen una normativa que yo no estoy tratando, en poder decir, oye, pues es que a mí, lo que está haciendo este, me gusta, o sea, para los más conflictos es mediante. No, 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 no. No me eso, que voy a hacer tenombo, que lo conté a esa tú. Y me tenéis que meter en el juego. No, pero que tenéis a ello, tenéis a ello, cogemos los guantes de boxeo, nos vamos arriba, y ya está. Limitemos el juego. No me metéis en el medio entre la pelea de Sónia y tú, ¿eh? Sí, no puedo. A gente un tipo que no aguante de vos, ¿eh? No vamos a un río y no metéis a ver el niño en otra hora, ¿no? Aquí está. Aquí está. Ahí me la jugó Alejandro y me dijiste que le encerró a todos. Ahí, cabrón, fue... Bueno, habéis anotado todos lo de... Jesús Martínez Torrijos. ¿Torrijos y Torrijos? ¡Torrijos! Ah, Torrijos también. Perdón, para el mensaje... Jesús Martínez Torrijos. Vale. No, te voy a pedir mucha ayuda, no te preocupes. No me vas a pedir ayuda. Cero conflictos. Eso tiene que ser con ahí en tres votos. Sí, lo dejo. Joder, nunca he tirado a... No, 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 no. Pero la mayoría del conflicto siempre viene por dinero. Aquí no hay dinero, entonces no hay conflicto. Tiene los puestos, la mayoría del dinero. Bueno, que había que meterlo en la caja que ha traído Tere Mumona y todo, pero si me lo doy segura, claro que da. Bueno, una cosa, bueno. Ah, bueno, una cosita, vale. Tened en cuenta una cosa a los nuevos consejeros. Como no hay vices, ¿vale? No, los correos en Belén se arredigirán, los de vices tendréis en la secretaría y en la secretaría, ¿vale? Ah, vale. Dos en uno. Vale. Óscar, que no se han llevado los nombres y que tal, pero que sí a todos. Vuestra que sí a todos. Es que... No pienses que está votando. Sí, ya se lo he dicho. Los que no se hayan corregado, ¿qué han votado? No, no está. 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 Dos, nueve, cuatro, seis, siete, ocho, nueve. Bueno, pues ahora entraré en un periodo de reflexión y de lo que no ha sido. A ver, tengo un bello problema, lo siento, pero ¿quién ha presentado esto? ¿Cuál? Aparezco más que como simpatizante, como espectro que ronda. ¿Quién es algo tuyo? ¿Quién es algo tuyo? ¿Quién es algo tuyo? Porque yo creo en serio, como ahora es lo mismo, y es algo que el uno, ¿eh? Bueno, que ya sabes, cuando se la va a ver, 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 a ver... Me imaginaba que era que alguien te lo ha dado. ¿Me voy a contar un segundo para terminar? ¡Eh! Esperar un poquito de cuento, como digo, que ya sé qué, pero es lo oficioso que tengo que hacer, ¿vale? Como antigua secretaria, es lo oficioso que tengo que hacer, contar los votos y deciros adiós, ¿vale? Y después unas palabras de expedir. 12, 13, 14, 15... Eh, 26 votos, por 26 votos, es decir, unanimidad, se confirma el consejo, donde Mario es el coordinador, Luis Peralta, secretario, Carmen Maña, de tesorería, ya pero Maña, ya no me he cambiado el trabajo. Tere, organización, Jordi, continuo en comunicación, y Jesús Martínez, es el nuevo defensor de la filial. Mario es el que no ha venido, ¿no? Ah, vale. Aragón, al poder, tiene tres cargos. Pues ya está. Yo creo que Aragón está tomando demasiado... Bueno, vamos a terminar la asamblea, muchas gracias a todos, y gracias por el apoyo como secretaria saliente que he recibido por los e-mails y por whatsapp y demás, que muchísimas gracias. Y ahora a recuperar la emoción. A recuperar la emoción. Y ahora a recuperar la emoción.